Se pueden llegar al estadio debido al horario laboral, ¿no? Hay muchos que están cumpliendo el horario laboral, muchos que salieron sobre las 6, sobre las 18 horas, y mientras te vas, te preparás en tu casa, llegás, agarrás la familia, te venís, y bueno, ya estuvimos hablando de que los accesos han sido con vallas, con un perímetro, con mucha seguridad para poder entrar al estadio, y bueno, ahí estamos viendo en este momento que por ejemplo la tribuna este sigue ingresando gente todavía, va a quedar colmada totalmente. Y se puede apreciar desde donde estamos, aquí en la cabina, que hay una cola importante afuera de gente, esperando lo que va a ser su ingreso exactamente, ¿no? Me imagino, y ahí coincido tal cual con Emi, que uno, día lunes, hay que decirlo, lunes aquí en el interior, en donde sea, en cualquier parte del país, uno sale 19, 19, 30 horas, y ahí seguramente puede venir hasta para el segundo tiempo. Lunes distinto. Un lunes distinto para Paisandú. Qué lindo. Recordarle a la gente que, bueno, el Deportivo Maldonado viene de vencer en la pasada fecha a Cerrito, dos tantos contra uno, lo propio hizo el Club Atlético Peñarol ante Albion del Locatario, ganándole 2 a 0, y se van acomodando, se van acomodando en la tabla, un Peñarol que está obligado, como mencionaban ustedes, a ganar, para que en el torneo clausura no se le vaya tanto a su eterno rival, Emi, ¿verdad? Totalmente, tampoco puede perder los puntos en la anual, tampoco puede perderle pisada a los equipos que están más arriba, porque recordemos que se ha emparejado un poco el fútbol uruguayo en algunas circunstancias, recordemos que Liverpool en las últimas competiciones ha dejado su nombre marcado, ¿no? de aquella Supercopa que le ganó a Nacional, después vimos un Liverpool campeón de uno de los torneos grandes que tiene por aquí el fútbol uruguayo, y bueno, ahí los vemos, en este momento está segundo en la tabla anual, y ahí está, un Boston River que también se ha hecho, se ha mezclado con los de arriba, un River que siempre ha estado en las clasificaciones de Copa Sudamericana y demás, y bueno, lo mismo hizo ayer Peñarol, les cuento, porque en este momento a la gente, si le describimos, hay una arenga sobre una de las esquinas, sobre la parte norte-oeste de lo que es el Estadio Ortigas, hay una arenga, ayer pasó lo mismo en el Estadio Centenario, se ve que es algo, una especie de cábala en lo que es la institución del Club Atlético Peñarol, lo habrá. Habrá que revisar si se hacía anteriormente con la Riera o será cábala de Leo Ramos. La verdad que no sé, y ayer lo vi con Juan Manuel Oliveira, así que creo yo que es de la institución. Creo que es a nivel institucional, ya por lo que hemos visto y lo que suele mostrar la televisación de estos partidos comúnmente, siempre Peñarol hace ese saludo protocolar, me parece que sí, es algo ya que viene... Deportivo también lo hacía, minutos antes ya, unos 5 o 10 minutos antes ya se fue al vestuario deportivo, haciendo la misma arenga, pero ahora Peñarol ya camino al vestuario. Estamos sobre las 18, casi 50 minutos a nada, a nada del comienzo de este partido que ya tiene mucha, mucha gente presente en este Estadio Ortigas. Bueno, recordarle entonces a la gente, así forma, así se viene entonces el Club Atlético Peñarol. Muy bien, Peñarol va de esta forma, atención, en el arco va Kevin Dawson, Busquets, Rack, Menos y Ramos son los que están en la línea del fondo para el Club Atlético Peñarol. En la contención estará Criptóforo y Gargano, abiertos sobre la derecha estarán Nacho Laquintana, Kevin Méndez del otro lado, arriba Viatri y Ben Tancur. Así forman, estos son entonces los 11 de Francisco Paladino. Muy bien, en el equipo deportivo Maldonado va Guillermo Reyes, el arco en el fondo, Cotungo, Ferreira, Cayetano y Diego Romero. En la contención Facundo Pírez con la número 23 a los costados, por un lado Matías Terechea, por el otro lado Joaquín Ceballos, arriba y de enganche Ángel Rodríguez y ahora sí, más arriba el número 11 y el 10, Eduardo Darías y Maxi Cantera. Hola, contame algo Manu, ¿qué expectativa, qué te genera este partido en la noche de hoy? Y hay tres puntos, mirando el anual, hoy lo hablábamos en la previa, tres puntos que separan a Deportivo de Peñarol, a Peñarol de Deportivo, el equipo que hoy, oficia de local, vino desde el este del país para seguramente llevarse los tres puntos por parte de Peñarol, una charlada semana de si había que venir o no que venir a Paisandú, bueno, hoy está aquí presente el Carbonero, que también quiere hacer lo mismo, no quiere perder Pisa para nada, sabe que si pierde, ya se le van los tres primeros de arriba, primero Boston River se le va a cuatro puntos. El equipo de Liverpool le sacaría ocho y Nacional ya le estaría sacando 13 puntos en lo que respecta a la tabla anual. Muy bien, nos tomamos un momento, empezamos a saludar también a los oficiantes que por ahí nos van a acompañar en el día de la fecha, saludamos a los de Ayalita y por Avenida de las Américas, te esperamos con los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas. La Fricasa 3 en Washington y Lucas Pires, con los mejores cortes para tu parrilla, trabajamos tarjeta Mides, crédito y débito. Almacen El Negro, Luis Valleberre, 22-22, artículos de almacén, limpieza, panadería y mucho más. Lodetilis en Calle de los Eibos, 965, en Barrio Nuevo Paisandú, te esperamos. Pasa por Lodetilis. Vestía a la moda en Ferigins, Boulevard Artigas y Lucas Pires, ropa informal para toda la familia, tallas especiales, trabajos, trabajamos con todas las tarjetas, buscanos en las redes sociales como Ferigins, Paisandú, Industrias 1430, Trecerrito y Guayabos, pasa por lo de Benetil, artículos para el hogar, almacén y frutería y el local que estabas esperando, Brimart, en Nuevo Paisandú, variedad y calidad al alcance de tu mano. También saludamos a la gente de La Tertulia, Piz y Birre y Maxi Fruta, que también nos acompaña. Está quedando todo pronto entonces, 5, 8 minutos para ser exactos, no se paran de las 19 horas, lo veíamos por ahí a nuestro ojo de lince que tenemos a nivel de piso a Sergio Duarte en nuestra cámara, sacando muy bonitas fotos como siempre, el amigo Sergio Duarte. ¿Usted qué vio, Eduardo? Vos sabés que estaba relojeando la cancha y veo haciendo un primerísimo primer plano de nuestro amigo Sergio Duarte a Ana Inés Martínez, ahí él no es nada tonto para la fotografía, ¿verdad? ¿Qué? Una pincelada, seguramente. Una pincelada, no es nuestro mago, del mago que tenemos ahí atrás del lente, Sergio Duarte, el amigo capitalino que tiene Heroica Deportiva, que es el que lleva estas imágenes, estos retratos, el que retrata, el que deja unas postales espectaculares cada vez que aprieta el gatillo de su cámara. Va el saludo grande para él, entonces, que no le costó nada hacer estos 350 kilómetros que lo separan a Montevideo de Paisandú, ¿verdad? Le quedó más cerca, sí, le quedó más cerca a Sergio que hoy ya está cumpliendo su excelente labor, la que ya nos tiene acostumbrados hace rato. También destacar un intercambio en agradecimiento de la gente deportiva con la intendencia en la parte deportiva de nuestra ciudad, tanto Paisandú a Deportivo le obsequió una bandera de nuestra ciudad y la gente de Deportivo una preciosa camiseta del equipo que hoy oficia el local. Un Deportivo Maldonado que, si bien viene desde muy lejos, es un conjunto, es un equipo del interior de nuestro país. Un equipo, un Deportivo Maldonado que está acostumbrado a jugar con público del interior, Manu, ¿no? Sí, tal cual, digo, hay que destacar eso, muy bien lo decís en este caso, Abraham. Lo estuvimos hablando días atrás con el guardameta, con Guillermo Reyes, quien destacaba y remarcaba que está bueno que se empiece a repetir un poquito más este tipo de eventos en todo el interior del país, porque hay preciosos estadios, está la Estilio Paiva en Rivera, tenemos en La Valleja también, ahí hay varios estadios como para ir a visitar. Emi, ¿qué sensación, qué esperás de este encuentro para la noche de hoy entre Deportivo Maldonado y Peñarol? Bueno, recordemos que la última vez que vino Peñarol acá había empatado. Deportivo Maldonado ahora, dicen que es un equipo fuerte, lo hemos visto en algunas fechas también, así que por ahí nos da la sorpresa e inclusive nos vamos con una victoria de Deportivo Maldonado en el día de hoy. Pero Peñarol tiene lo suyo, Peñarol es Peñarol, Peñarol tiene los jugadores que tienen el banco suplente, el huevo lo sano, ni más ni menos. Hay otros jugadores también interesantes como Arce, lo puede probar Ramos en cualquier momento. Bueno, vamos a ver qué es lo que se va a dar en el partido, pero bastante parejo. Que es fuerte Deportivo Maldonado es, la gente está acá y es la hinchada de Peñarol y eso puede pesar también. Manu, contame, ¿qué está sucediendo a nivel de campo en este momento? Hay un reconocimiento, se ve que la ciudad de Paysandú, bueno, todos los que estamos presentes aquí, un reconocimiento para Manuela Rotundo, ya quien nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos, en los últimos meses a récords, que la verdad dan que hablar a nivel mundial, no a sudamericano, a nivel mundial en lo que respecta a su categoría en lanzamiento, ¿no? Cuando también se viene la terna arbitral, Emi. Sí, señor, se viene la terna arbitral, ahora ya la vamos a estar compartiendo. Primero que nada, si hablamos de Manuela Rotundo, 55.11 metros tiró en lanzamiento de Jabalina. Apenas. Tremendo. Apenas 55.12 metros de Manuela Rotundo, que el departamento después la recibió de la mejor forma. Leodán González, el árbitro para Peñaroli Deportivo Maldonado, el asistente Andrés Nievas y Matías Muniz. En el bar estará el señor Gustavo Tejera, aquí en el estadio de Paysandú. Gustavo Tejera, entonces, en el bar. Me hace recordar a un amigo que yo tenía por ahí, Gustavo Tejera, en el bar. Qué lindo. Pero bueno, la verdad que seguimos aquí en Heroica Deportiva, las imágenes, las postales que están siendo subidas minuto a minuto a nuestra página web de Heroica Deportiva, una vez más en un evento de esta magnitud, llevándolo en vivo y en directo para todo el mundo, a lo ancho y largo de cada rincón de nuestro hermoso y querido país y de nuestro, sin duda, planeta Tierra, del hemisferio. Ojalá que hoy la redonda, la porfiada, tenga ganas de atravesar la delgada línea blanca y se cruce y acaricie y besen la red y podamos gritar o al menos pronunciar una vez aunque sea. Dejame gritar aunque sea una vez un gol. Te lo pido, redonda, te lo pido, porfiada. Un golcito, nada más. Más de uno va a tener, ya se lo digo. Pero también, gracias a Eduardo que lo notificaba por ahí, la gente que nos esté subiendo por Heroica Deportiva puede observar desde ya en la página, buscar si tiene algún familiar, alguien presente aquí en el estadio, ya están las fotos que de a poco van a ir siendo subidas a la página web donde, bueno, de esta forma pueden apreciar el hermoso trabajo que sin dudas hace nuestro colega Sergio Duarte. Mucha gente, mucha gente aquí en el estadio Artigas, el remozado Parque Artigas que está quedando espectacular, lleno, lleno, lleno total, de bote a bote. La Tribuna Sur es la que aún está pendiente de público, de público visitante como quien dice. Estamos con Heroica Deportiva, con lo que será esta jornada de lunes, jornada distinta, si las hay, Emi, ¿verdad? Totalmente, la expectativa está, ya están siendo presentados en este momento a través de los altos parlantes del estadio Artigas, la gente que se va a arrimar seguramente también a lo que son los alambrados para poder ver a los jugadores, para recibir a los fotógrafos que ya están en la posición correspondiente, para poder captar las mejores imágenes de las entradas de los dos equipos. Se viene, es el momento, se viene el partido y llegó nuevamente al departamento de Paisandú, este partido del fútbol uruguayo Peñarol y Deportivo Maldonado. Ya lo veo al amigo Marcelo Santa Cruz también ahí prendido con su máquina, el quichonguense Marcelo Santa Cruz, un gran amigo, el abrazo grande para él, que seguramente se va a llevar alguna que otra postal. Manu, contame, contame, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? No puedo más. Menos de dos minutos, déjeme decirle eso, así que vaya aprontando la garganta, que seguramente hoy, si va a tener más de algún gol para gritar, para cantar para la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión, agradecerles por seguirnos a lo largo de la tarde en esta transmisión, que va a comenzar con el partido, cuando así el árbitro León González lo diga, hay que decirlo, ¿no? Uno no acostumbra a hablar de los árbitros, pero esperemos que al final de los 90 minutos estemos hablando de una fiesta, sea para Deportivo, sea para Peñarol, desde los resultados, pero no hablemos de lo que haya pasado a nivel arbitral. Cuanto menos habla del árbitro, mejor fue la actuación. Y el partido, exactamente. El director quería decir algo por ahí. Darle la bienvenida a la gente, una de más heroica deportiva, transmitiendo fútbol profesional uruguayo, en los relatos de Abraham Cairaú, va a estar usted Manu Viñolo y Emiliano Dorneles, que ayer también relató la final intercontinental, allá en la capital del país, que tuvo heroica deportiva. Estaba asustado, me dijeron. Sí, muy asustado. Tenía el wiki, pero se fue con un lagrimón, porque después entró al Estadio Centenario y tiene unas imágenes... Espectacular. ...que después las vamos a compartir, Emiliano, en el grupo para que lo vean. ¿Cómo no? Se asentó en el banco suplente también del Estadio Centenario. Qué lindo, qué lindo. Mire usted. ¿Sabe lo que le iba a remarcar? Diga, diga. Asómense en contra el tejido. Al estar habilitada la tribuna oeste, ¿cuántos chicos van a captar la salida de primera mano ahí, contra el túnel, la salida de los primeros equipos, no? Mucha gente, mucha gente. Sin dudas, los chicos que quieren llevarse la foto con su hilo, me parece que se viene alguien. Hay chicos y no están chicos, ¿no? Sí, quiero mandarle un abrazo grande para Gonzalo Guelfa y Manuel Zurdo Martínez que están aquí en la tribuna. Acá, nada. Ahí se viene Peñarol, Manu. Sí, es más la cantidad, ¿eh? No tan chicos, como decía Sergio. Pero sí, se viene, señoras y señores, se viene Peñarol al terreno del juego. Va a explotar, va a explotar, Remy. Se viene Peñarol. Repasamos de nuevo los once iniciales que pone ahora Leo Ramos, Kevin Dawson en el arco, Busquets, Rakmenos y Ramos estarán en la línea de fondo, en la contención Sebastián Cristóforo y también en Mota Gargano. Después abierto estará el Nacho La Quintana y Kevin Méndez por el otro lado sobre el sector zurdo. Adelante y arriba, Viatri y Ventacur. Contame, contame, contame los once que pone Francisco Paladino. Estamos en la espera, ya estamos en la espera. Ingresó Peñarol. Seguramente todo, más allá de que Deportivo es el local, esto está organizado para que la fiesta sea, más que nada, para la gente. La gente, el público carbonero del interior de nuestro país, seguramente haya más de un seguidor de Deportivo, pero que hoy va con este once. Deportivo Maldonado en el arco con Guillermo Ríguez en el fondo, Cotungo Ferreira, Cayetano y Diego Romero. En la contención, Facundo Piri con la 23. Por un lado, Matías Telechea. Por el otro lado, Joaquín Ceballos. De enganche, Ángel Rodríguez. Y arriba, Eduardo Darías y Maxi Cantera. Todo, todo, todo pronto para que sea una fiesta realmente en un rato nada más cuando esperamos la salida de Deportivo Maldonado cuando pasa un minuto de las 19 ya, ¿no? Ya no estamos en hora. Ya no estamos en hora. ¿Ayer pasó eso en la Intercontinental? No, no. Dos minutos antes ya estaba todo para arrancar. Ahí se viene entonces. Tenemos alrededor de 9.000 personas en el estadio. 9.000 personas, Emi. Muy bien. Mientras tanto, saludamos a la gente mientras va ingresándose va a venir el sorteo protocolar. Los árbitros están de rosado. Un rosado florecente. González, ¿eh? Déjeme que yo voy a aplaudir esto. Que escuche la gente. Lo estoy aplaudiendo. Ingresó Deportivo Maldonado. Gracias a ellos Paysandú hoy puede disfrutar una fiesta. Totalmente, ¿eh? Esperemos que la gente también se dé cuenta de eso. Sí, señor. Pero les saludamos a lo de Ayalita. Por Avenida de las Américas te esperamos con los mejores precios y aceptamos todas las tarjetas en Fricasa 3, Washington y Lucas Pires con los mejores cortes para tu parrilla. Trabajamos con tarjeta Mides, crédito y débito. Almacen en negro, Luis Valleberres, 22, 22 artículos de almacen, limpieza, paradería y mucho más. Lo de Telis en calle Seibos, 965 en el barrio de Nuevo Paysandú te esperamos. Pasá por lo de Telis en Industrias 1430 entre Cerrito y Vallabos está lo de Meretil, artículos para el hogar, almacen y frutería. Vestir a moda con Ferisins en Boulevard y Lucas Pires ropa informar para toda la familia. Talles especiales. Trabajamos todas las tarjetas. Búscanos en las redes sociales como Ferisins Paysandú. El local que estabas esperando es Brimart en Nuevo Paysandú también. Variedad y calidad al alcance de tu mano. La Tertulia, Pixabir y Maxi Fruta también nos acompañan. Bueno, Manu, está quedando todo pronto ya entonces. Va a ser el sorteo como bien lo mencionaba Emi. Ya está el capitán, ya está el sanducero Walter Gargano, ya está también Facundo Pires. Yo quedé 23 en la mitad de la cancha. Sí, señor. Yo quedé 23 uno en la contención y luego el Reinaldo Reinaldo Walter Gargano, capitán que se ha vestido desde hace varios años con la cita del capitán. Así que bueno, vamos a ver si hoy sigue con la misma magia de siempre. Habrá magia, habrá magia. Besará entonces la redonda, la porfiada, la red. Cruzará la delgada línea blanca que la separa del grito más emocionante que tenemos en el fútbol, en este deporte tan lindo que nos hace vibrar, que hace que un lunes 19 horas, un 22 de agosto del 2022, más de 10.000 alma palpiten lo que será este partido. 90 minutos nos separan de las emociones de que el corazón manda y la razón no tiene lugar. Va a dar la orden entonces Leodan González, el árbitro de este partido quien impartirá justicia en este partido aquí en Estadio Artigas repleto, repleto, señoras y señores, ¡Fútbol! Ya juega Deportivo Maldonado, Cantera, Cantera que recupera bien en el fondo Cristóforo, va el pelotazo largo, 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 largo. Manu, contame cómo se arman los equipos en esta instancia cuando recién arranca el partido. Comenzó muy ofensivo Deportivo Maldonado, tenía el sorteo a su favor, pero no la pudo aprovechar, era Jonathan Rack que cortaba el ataque inicial del equipo de Maldonado, pero que Peñarol por su lado arranca con un 4-2, una especie de 4-4-2 porque hay que recordar que por momentos la Quintana y Kevin Méndez se suman al ataque y forman una especie de cuatro delanteros. Hay falta ahora, la primer falta del partido sobre Cristóforo de Ángel Rodríguez, va a reponer rápido Peñarol, no, se va a tomar su tiempo, se va a tomar su tiempo, Emi, contame, contame, cómo lo vivís. Bueno, arrancó el partido interesante, seguramente se estarán acomodando en las posiciones, seguramente buscarán los espacios vacíos para poder ir a buscar y abrir el marcador en los primeros minutos. Pelotazo largo para la posición de Bentancur que pierde bien con Cayetano, ya la tiene el 10, ya la tiene en la mitad de la cancha, le mete un túnel, la gargano, cantera, pelota en profundidad que viene el para la posición de cantera, ahí la tiene, domina, domina sobre la marca de Ramos, ahí va Ramos, 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 se queda con ese balón, cubre bien, va a salir, va a salir, busca el rebote, no, lateral, lateral para el equipo deportivo Maldonado. Sí, que arranca de forma muy ofensiva en este partido, la verdad, Peñarol por ahora esperando a ver qué es lo que propone el equipo dirigido por Francisco Palaíno, el antecedente, el último por intermedio, Peñarol 3, deportivo Maldonado 1. Bueno, entonces ya viene el primer lateral, se demora, ya va a reponer Cotuño, va al saque de manos, Cotuño, centro al arco, la primera rechaza, rechaza Peñarol en la línea, no la puede sacar, queda picando, no la saca nadie, hay falta, no le dan, recupera Cristóforo, recupera Cristóforo en la última línea, juega bien con Beatriz por abajo, piden falta, tampoco la hay, siga, siga, dice Leonal, ahí la tiene Rodríguez, este es Ángel Rodríguez para Cantera, para el mágico Cantera, el titiritero que le metió un caño, aventan, Curca cambia de frente, pelotazo largo y se pierde por última línea y hay saque de arco para el equipo de Peñarol. Muy bien, entró Dawson a la cancha, lo saludó la gente, las pelotas que seguramente vayan llegando y el arquero vaya resolviendo, se va a ganar los aplausos de la tribuna que tiene en las espaldas. Manu, Manu, ¿cómo lo vivís? ¿cómo lo vivís? Contame. Por ahora, un partido que arranca pierna firme, ya hubo dos faltas, una para Peñarol y otra para Deportivo que Leodán González desestimó, me pareció más la de Beatriz con brazos arriba, pero por ahora el partido 0 a 0. Ya la tiene, Menose, Menose, Rack, juega para Cristóforo, ahí va el pelotazo largo para la Quintana, corre al Nacho, corre al Nacho, no va a llegar, pelotazo largo del fondo de la última línea Deportivo Maldonado, ahí le tiene Rack, Gargano, más atrás para Menose, pelotazo largo, nuevamente para Ventancur para que pelee, la divide Peñarol, no le sirve este juego, no la agarra Gargano, pelea Ventancur en la mitad de la cancha, va a recuperar, Beatriz, pelea nuevamente Cristóforo, hay falta, hay falta, hay falta en la mitad de la cancha, ¿qué tiene? ¿qué tiene Leo Ramos en el banco de suplente para cambiar esta historia en el caso de Precisar? Agente con la número 1, Cardoso, con la número 4 de Silveira, con la número 13, Regaray, con la número 31, Borifácil, la 6 de Sarabia, la 16, Milesi, 18, Álvarez, 17, el Huevo Lozano, la número 19 para Arce, la 32 para Rivero. ¿Qué tiene Paladino en el banco de suplentes? Daniel Olerda, Lucas Núñez, Joaquín Varela, Alex Silva, Facundo Tealde, Matías Belloso, Enzo Borges, el goleador, Matías Mir, Valentín Amoroso y Marcos Camarda. Ahí la tiene Kevin Méndez, es el número 10, piden falta, no le dan, se recupera Gargano, ahora sí, la hay de ventaja, va a Leonal en la mitad de la cancha, pero una clara falta sobre el número 10, el ex defensor Sporting que necesita aparecer un poco más, ¿no, Emi? Sí, totalmente, vamos a ver si tiene las pelotas claras, si el equipo lo busca, si el equipo le va a generar los espacios y ahora ataca Peñarol. Pelotazo largo para la posición de Ventancur, corre Ventancur sobre la tribuna norte, ahí le queda para Kevin Méndez, tira el arco, fuera, 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 alta y larga, Manu. Sí, un gran remate, gran jugada, un pase en vertical hacia la espalda de la defensa deportiva, Ventancur la aguantó, se la ofreció a Méndez que este último remató, no de muy buena forma, sobre el arco de la tribuna norte. El arquero esperaba que la pelota llegara al arco, pero no, va, espera que abra, Primar, el nuevo paisandú, la variedad y calidad al alcance de tu mano, Primar. Qué lindo, qué lindo, me gusta el colorido, me gusta el colorido, Emi, qué lindo, ahí va, el coterraño, el amigo Guillermo Reyes, la culebra Reyes, ataja mejor el hermano, ya le voy avisando. Rechaza Rack en la última línea de Peñarol, ya la tiene Viatri, Viatri que pelea con Ángel Rodríguez, corre Busqued, ya sale Dawson, se va a quedar con el esférico Kevin Dawson en la última línea, pero el que no tiene apuro. Se lo quedó, se lo quedó, se lo quedó porque fue a Tertulia, Pizza y Beer y también Maxi Fruta le mandamos un saludo que nos está oficiando en el día de la fecha. Sale Peñarol en la última línea, Dawson, Dawson, ahí la tiene Kevin Dawson, sin apuros Peñarol, el pelotazo largo para que pelee, para que divida, Viatri, le queda para Ventancurva, venir para la Quintana, abre bien el juego para la Quintana, ya corre el Nachito a la Quintana por la banda derecha, la Quintana la tiene al número 25, ahí va Ignacio Laquintarra, requiebra para el medio, lo busca, busca, va a patear al arco, tiró, fuera, fuera, sin peligro, lejos y largo. Sí, remate desviado, era buena el ataque en este caso que ofrecía Nacho Laquintana, jugando hoy ante su gente, ante su ciudad, seguramente hay un cosquilleo, algún nerviosismo interno, más allá del partido, pero la jugada que no la pudo definir de buena forma. Así es Manu, se toma su tiempo ahora Guillermo Reyes para salir desde el fondo. Bien, el pelotazo largo de parte de Guillermo Reyes, Ángel Rodríguez en la mitad de la cancha, pelea con Gargano, va a ganar el Sanducero, no, hay falta sobre Facundo Píriz, y hay falta, hay falta, hay falta, hay falta, en la mitad de la cancha, falta de capitanes. Hay falta entre los capitanes, se chocaron, es una guerra de titanes en el círculo central, por un lado Gargano, por el otro lado Píriz, justo los dos en contención, con características similares, se van a encontrar varias veces en el partido. Esta es la primera. ¿Qué sensación este genera Manu en estos primeros minutos de la primera parte? Por ahora, comenzó con los primeros minutos deportivos presionando a Peñarol, pero de a poco el Carbonero ya va inclinando un poco la balanza, ya tuvo dos remates, los dos muy desviados, uno de Méndez y el otro de la Quintana, pero quiere decir que Peñarol ya empieza a proponer. Bueno, entonces, debe aparecer un poco más el número 10 en el equipo brinegro para generar, hay dos pelotas y dos balones en el terreno de juego. Siga, siga, dice. Ahí la tiene Rack. Viene para Menose. Menose que sale en la última línea de Peñarol. Viene para Busquets. Busquets para Menose. Va a ir el pelotazo largo. Alto, alto. Le cae en la cabeza Facundo Píriz, el ex nacional. Ahí Cantera, mete el pelotazo largo. Gargano corta bien. Toca para Dawson en la última línea. Juega con la Quintana. La corre el Nacho. No deja que se vaya ese balón. Sale bien de la marca el Nacho. Ahí en cara para adentro pide el mano o parece que fue mano, ¿no, Manu? Termina pitando mano. Termina pitando mano. Se demoró. Se demoró un poquito. Un poquito bastante, podríamos decirle a Don González, pero bien pitada. Le recordamos a la gente que hay VAR en cualquier momento, en cualquier situación. El árbitro puede hacer el uso del VAR. Por ahora, no fue este el caso, pero tiro libre, favorable al equipo deportivo maldurano. Bueno, ahí, ahí, se viene el primer, el primer tiro libre con olor, con olor a peligro sobre el área carbonera en los pies de Cantera. Cantera. Da la orden. Leonardo González. Ahí viene Cantera. Cae el pelotazo. Dawson que sale sin problema, sin problema. El arquero Brinegro se queda con el esférico. Cuando transcurren ocho minutos. Ocho minutos de la primera parte, ¿qué sensación, Manu? Decreto. Concreto. Peñarol, por ahora, empieza a inclinar la balanza a su favor. Y Deportivo, que ya me parece que está proponiendo un juego más defensivo. La pelota arriba, la pelota arriba. Está porque pasó primero por Industrias, 14-30, entre Cerritos y Guayabos. Pasá por lo de Meretiel, artículos para el hogar, almacén y frutería. Ahí la tiene Cantera nuevamente. Viene el pelotazo largo. Le queda para Cantera. No. Corta, corta bien. Raquel, la última línea. Ahí la tiene Kevin Méndez. La tiene el 10. La tiene el exdefensor Sporting. Cambia de frente para la Quintana. Va a perder con la marca Romero. Romero que rechaza en la última línea. Ahí pelea Cristóforo con Ángel Rodríguez. Gargano. Gargano. Le cae en los pies de Cantera. La mata, la muerde. La deja muerta en el pie derecho, en el empeine derecho. Gargano. Ahora la tiene Gargano. Ahí va el Mota. Ahí va el Oriundo. El Sanducero. Para Cristóforo. Méndez. Méndez. Hace un cambio de pie, un paso a paso. Viene para Beatriz. Ahí la tiene el argentino. Este es Luca Beatriz. Juega para Méndez. Ahí viene Kevin Méndez. Engancha para adentro. Va quebrando, va quebrando. Recupera bien. Recupera bien. Corta bien. Deportivo Maldonado en la última línea. Comete falta Ramos y al tiro libre para Deportivo Maldonado. La venía armando bien. La venía haciendo bien. En este caso, entre Beatriz, el argentino y Kevin Méndez, el ex defensor de Sporting. Se conectaron bien, pero la recuperó. Mejor manera Deportivo Maldonado que no sé si fue falta, pero la termina pitando de buena forma. En este caso, Leodán González. Lo de Tele, Calle de los Eibos, 965 en Barrio Nuevo Paisandute. Esperamos. Pasá por los de Telis. Ahí va el pelotazo largo. Pelea. Menose. Saca, saca. Alto y largo Gargano. Va a pelear Kevin Méndez con Ángel Rodríguez. Gana bien. El del Deport. Ahí va Ramos. Sobre la posición. Gana bien. Telechea mete el centro al área. Fácil. Sin problemas para Kevin Dawson. Sin peligro por ahora en las áreas, ¿no? No, por ahora no hay jugadas incisivas a mano, me parece tampoco. Seguramente estará analizando mucho mejor el partido. Lo veo más tranquilo a Reyes. Peñarol no llega todavía. Deportivo Maldonado me parece que es el que propone un poco más. Diez minutos transcurren entonces de la primera parte. Ahí va para Beatriz. Beatriz que pierde. Recupérate Lechea. Ahí la tiene Menose. Pelotazo largo para la Quintana. Qué pelea con Ramos. Gana bien Ramos. Parecía falta, pero no. Ahí la tiene Deportivo Maldonado. Sale en la mitad de la cancha en el círculo central. Hay falta. Falta de Busquets. Piden amarilla. Le dicen, no, gana primera recién. No, coincido. Coincido. Más allá de que no hay cantidad de faltas que merezcan o no una tarjeta en este caso. No era para tarjeta. Bien lo hizo Leodán González. Dejó seguir. Cobró la falta. Pero eso y más nada. Peñarol, que este tiro libre que cometía muy bien Ezequiel Busquets viene demostrando ese problema que desde que se fue Giovanni González viene sufriendo en la banda derecha. Ahí viene este Lechea. Mete el centro de área. Corta bien Menose. Reclama una falta cantera que me parece que hubo una falta clara sobre el número 10. Ahí quedó protestando y reclamando. Sí, la termina sacando de la rack. Pero de alguna forma más torpe, ¿no? Como que le va acompañando Menose, sí. Pero, bueno, Peñarol se complica un poco en esta jugada. Ahí lateral para el equipo Locatario para Deportivo Maldonado. Ahí viene el centro al área. Ahí corner, corner. El primer corner del partido cuando transcurren 11 minutos 30. 11 minutos y moneda. Se viene el primer centro al área seguramente que defiende Kevin Dawson. ¿Será esta la llave del gol? ¿Será esta la apertura? Entre Cantera y Ceballos. Vamos a ver quién define ese tiro de esquina que a veces no sé qué le parece a usted que es de manejar los balones parados pero dos jugadores en el tiro de esquina no es desperdiciar uno en el área. Y ahí es un 2 contra 1 si la saben aprovechar. Miré todo el espacio que hay atrás de Cristóforo. No la tenía, ¿no? No, tiene razón. Tiene razón. Ahí va entonces. Miren, la toca rápido. Ahí Cantera viene el centro por bajo. Ahí la sacan, la sacan en la última línea. Rechaza. Bentancur Rodríguez. pelota trabajada en Juventud Unida, ¿no? No... Parece que el Chivo no hace eso, ¿no? Una pelota trabajada lo que hizo Maldonado acá. Y fue lo que le mencioné pero se ve que no va... Acá van más al centro. Es centro y ya está. Los viernes el táctico con el Chivo Betty no va. No va. Bueno, ahí la toca Reyes. Miren, Emi. Bien vestido está Reyes porque pasó a la moda de Ferisín. Boulevard Artigas y Lucas Píriz. Ropa informal para toda la familia. Talleres especiales. Trabajamos con todas las tarjetas. Búscanos en las redes sociales como Ferisín Paisandú. Ya juega Raquel en la última línea. Después del partido Heroica Deportiva va a cobrar el vale a la tertulia. Avise, avise, avise entonces. Viene para Kevin Mendes en la última línea Deportivo Maldonado. Se posiciona en ataque. Malas noticias. Está cerrada. Ah, es verdad. No abrirán por el... Ahí viene Cristóforo. Toca para Beatriz. Cristóforo. Viene para Kevin Mendes. Ahí la tiene Kevin Mendes contra la raya en la tribuna noroeste. Recupera. Ramos, Ramos. Recupera bien Ángel Rodríguez. Telechea. Pelotazo largo para la posición de Cantera. Cantera que la pisa, la aguanta, la duerme, la amasa. Hace todo con la pelota. Hace todo bien el 10. No le cobran falta. Recupera Cristóforo. Cristóforo que viene para Kevin Mendes. Se arma el ataque de Peñarol. Se la va a tocar para Beatriz. Sí, este es el argentino. La tiene Lex Boca. Viene para Ramos. Va a caer el centro al área. Seguramente viene el centro al área. Ah, rechaza la última línea. Maldonado. Partidazo. Le hacen falta nuevamente. Nuevamente la pone abajo la suela y falta con otra Cantera. Me emociono. Discúlpeme que lo diga. Yo sé que al director no le gusta pero a mí me encanta. Le gusta ver a los 10. No, hay que decirlo. También la transición del partido de un lado y de otro es lenta. Cuando le agarra a Cantera le gusta esto. Pisarla, mantenerla, buscar la falta a generar lo que es muchas veces amarilla para el rival. Por parte de Peñarol también busca el 10. En este caso Kevin Mendes que es un poco más habilidoso pero sin embargo Peñarol y Deportivo por ahora no generan inquietud. Ni de un lado ni de otro. Leodán González habla con Cantera. Le estaré diciendo que pase por Almacén El Negro. Luis Valleberra 22, 22 artículos de Almacén, limpieza, pardería y mucho más. Calculo que sí, ¿no? Debe estar diciendo. Salió charlones recién entre Leo Ramos y Viatri. Me parece que hay algo que no le gusta. No le gusta a Leo Ramos que es bastante temperamentado. Y no está jugando bien Peñarol. ¿No, Eduardo? No, le cuesta todavía. Le cuesta porque encontró un Maldonado bien plantado y si bien Cantera como dice Manu enlentece un poco el juego le da forma y le da salida a Maldonado. Lo arma, lo deja salir, lo posiciona en campo rival y lo hace jugar y eso le complica a Peñarol. Ahí va el pelotazo largo entonces nuevamente para Cantera. Recupera Ramos, va el pelotazo largo para Ventancur. Creo que hay falta, no la dan, no la dan. Se queja, se queja la gente, se levanta la hinchada. A Maldonado le gusta dejar jugar, no compra mucho cuando piden falta, la fricción y te digo, Abraham, a mí me gusta porque es un estilo al fútbol inglés, dejar jugar, no comprar tanto. ¿Cuánto apuesta entonces? ¿Cuánto paga hoy Peñarol y cuánto paga el Depor? ¿Usted sabe que no vi? Ahí viene, pelotazo largo entonces para la Quintana, ahí se cruza toda la cancha en la Quintana, el Nacho va a patear el arco, sí, pateó. ¡No! Reyes, 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 se quedó con el primer remate al arco con peligro de Peñarol. Se quedó con la dirección de Fricasa 3, Washington y Lucas Pires con los mejores cortes para su parrilla, trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Cuéntame, Manu, ¿cómo la vio? Otra jugada, la misma apuesta de Peñarol luego de lo que fue la primera, otra vez un pase en vertical a la espalda de la defensa deportiva Maldonado, aprovechó la velocidad de Ignacio La Quintana, el Sanducero que otra vez de media vuelta, remató contra el primer palo que Guillermo Reyes está muy bien esperando el balón. Se levantó, se levantó por primera vez la hinchada de Peñarol, la gente que vino, 10.000 almas palpitando lo que es este partido entre Deportivo Maldonado y el club atlético Peñarol. Beatriz, Beatriz que pierde en la mitad de la cancha, ya la tiene Facundo Pires, ahí recupera Peñarol, ahora la recupera Ángel Rodríguez se presta en el esférico un ratito cada uno, corre bien Ceballos sobre la marca de Busqued, piden falta, no la hay, sí, hay falta, para Deportivo Maldonado. Falta bien cobrada y que la gente de Peñarol también se empiece a hacer sentir en el sentido de que cada vez que un jugador aurinegro se equivoca en un pase o en una jugada, lo silban, no silban a Deportivo, sino a sus propios jugadores. Hay falta porque le falta pasar por lo de la Yalita para Avenida Las Américas, te esperamos con los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas. está faltando carne, calculo. Sí, falta carne porque nos pasaron por Fricasa 3, entonces en los pies de Cantera que levanta su mano izquierda, va a poner ese Férico como una bomba, seguramente. Cantera al centro del área, segundo palo, corta bien Beatriz, le queda el rebote, sale Ramos, recupera Cantera, cae en los pies del 10 sobre la marca de Gargano, levanta el centro, recupera en la última línea Busquets, saca largo, 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 largo y pasa el peligro y la zozobra Peñarol. Cristófilo y Gargano no le encuentran la vuelta a Cantera, le digo. El local que estabas esperando, Brimar, de nuevo Paysandú, variedad y calidad al alcance de tu mano. Cantera nuevamente con el balón sobre la marca de Kevin Méndez y Gargano, ahí la tiene el 10, toca bien para Ángel Rodríguez, ahí viene para Facundo Píriz, ahí la tiene Píriz, el ex nacional, el ex plaza Colonia, Cantera, Cantera, la tiene el 10, abre bien el juego, sobre Telechía, levanta al centro el área, corta Busquets, Rodríguez, afuera, fuera, fuera. Muy buena jugada, muy buena jugada, triangulación entre Maxi Cantera y su compañero, en este caso, termina siendo un centro, agarró mal parado a los dos zagueros de Peñarol, Arraga y Amenose, terminó despejando, muy bien Busquets, Peñarol que en esta no pasó sus obras. Calle los Eibos, 9, 6, 5, es lo de Tellis en el barrio de Nuevo Paisandú, te esperamos, pasa por lo de Tellis. Bueno, se salvó Peñarol entonces, una gran triangulación del equipo deportivo maldonado del equipo locastario hoy en día. Cristóforo, viene para el 10, para Kevin Méndez que juega mal ese balón, ahí cortan la última línea, Peñarol, gana bien Ángel Rodríguez, piden falta, 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 falta y tarjeta, tarjeta Manu, tarjeta para el ex Peñarol que ya afinó las pataditas, falta fuerte de Ángel Rodríguez, el hermano de la ex atleta uruguaya ya Débora Rodríguez, quedó muy sentido, sí, ex ya dejó de competir. Así no sabía, ¿desde cuándo? Ya hace unos días nomás cuando estábamos viendo las disciplinas de Manuela Rotundo, ella lo nombraba así, muy bien. ¿Usted la retiró o se retiró? No, ella. Mirá, no sabía, fue una de las que la fue a recibir a Manuela Rotundo. Exacto, es la representante. En el aeropuerto, allí en Montevideo. Usted sabe la idea personal de todo también. No, no se le escapa una a usted. Vieron las transmisiones. El amigo Julio César Garba, el saludo grande, que Dios lo tenga la gloria, Julio César Garba. Lo quedó concreto a la audiencia, al hermano de Débora Rodríguez, recibió la trayecta amarilla. Una plancha, una dura plancha, una dura entrada sobre, ahí quedó sentido el número 3 de Peñarol Menose. Mirá, quedó sentido el grandote de Peñarol. Mirá que empezamos con las transmisiones de fútbol muy pronto, fútbol de Paisandú. Eso sí va a ser con imágenes, va a ser televisiones como estaban acostumbrados. Estamos necesitando sponsor, así que sumense al equipo heroica deportiva y si es de golosina, mejor, ¿eh? El hombre de las pastillitas, entonces, por ahora no le entra al azul, ¿no? Ahí viene Beatriz para la Quintana, venía para la Quintana, corta bien Sebastián en la última línea, pelea Cristóforo, le queda para Ramos, para lateral izquierdo que tiene hoy Peñarol abre bien para Ventancur, ya la tiene el número 11, Ventancur, Ramos, Ramos para Cristóforo, ahí la tiene el número 5 de Peñarol que no le encuentra a la vuelta, dijo el director, viene el centro al área, corta bien Deportivo maldora en la última línea, Ceballos, ahí recupera Gargano en la mitad de la cancha, Ceballos, pelotazo largo, 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 largo que va a cortar, Rack, ya domina Rack en la última línea, va a tocar para Ramos, ahí abre para lateral izquierdo, Ramos, no se le muestra a nadie, no tiene juego, mete un caño, qué lindo, pero pierde bien con Piris, le cae el balón a Busquets, viene para Gargano, ahí la tiene el sanducero Walter Gargano, la tiene el número 23 en la mitad de la cancha, el capitano que tiene Peñarol hoy, pelotazo, y se equivoca, se equivoca, recupieran la vida en la última línea, Cayetano, pelotazo largo, se pasan la pelota entre los números 3 y el partido se hace feo, 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 feo. Y bastante notorio en el tema de las intenciones, Deportivo por su parte busca mucho, mucho, mucho a Maxi Cantera y Peñarol está apuntando mucho el juego por la parte de la tribuna oeste, busca mucho lo que pueda hacer Kevin Méndez el número 10 mientras mire la patria de Rack. Ahí se viene menos, entonces, corta bien en la última línea, Maldonado, pelotazo largo para la cantera, ahí la domina el 10 en la mitad de la cancha, a ver, falta una nueva falta sobre el número 10 y se le va a ir todo Deportivo Maldonado arriba. Totalmente, subió Rack cuando bajaban, un gancho, quiso cortar la jugada porque había un defensor menos en Peñarol a pesar de que estaban los relevos. Una patriada el número 2 de Peñarol. ¿Tiene algo para comentar, director? Tiene que aparecer Kevin Méndez en Peñarol, es el hombre del fútbol, Peñarol está sin fútbol, para mí, el partido ahora lo domina tranquilamente con el buen manejo y la figura de cantera del equipo Deportivo Maldonado. Ahí entonces las palabras del director que una gran lectura hizo, está apareciendo un solo 10 en la cancha hoy. Ahí viene el pelotazo largo para Ceballos, se va a ir afuera y lateral para el equipo carbonero en las manos de Busquets. Busquets va a reponer de manos 10.000 personas aquí en el Estadio Artigas, Beatriz, viene para Gargano, esta puede ser buena, Gargano, viene para Méndez, corta bien, Telechea, corta bien, Gargano para Kevin Dawson, se rearma Peñarol en la última línea, va a venir el pelotazo largo de Kevin Dawson, buscándolo en las alturas a Beatriz y Vir con Facundo Pires, gana bien el del Deportivo, el capitán que tiene hoy Deportivo Maldonado y ahí lateral para el equipo Uri Negro. Muy bien, lateral para Peñarol porque es opiciado por la tertulia, Pince y Vir, también por Maxi Frutas y recordá, ahí en Valladolid 22, 22 artículos de almacén, limpieza y panadería y mucho más, Almacén El Negro. Cristóforo, viene para Ventancur, viene para La Quintana, corta en la última línea y le cae nuevamente la pelota a Cantera en los pies, ¿le cae la pelota o está siempre bien posicionado? Está siempre bien posicionado, hay que decirlo. Leo Ramos por ahí hablaba con uno de sus colaboradores diciendo ustedes, ¿qué tiene? Está jugando por atrás de los dobles contenciones, juega por atrás de Cristóforo, por atrás de Gargano, se mueve sobre los laterales y no lo pueden controlar. Ahí hizo, los dobles cinco de Peñarol han perdido referencia sobre el 10 del equipo deportivo Maldonado y es por ahí donde el equipo local hoy aquí en Paisandú tiene los mejores momentos de fútbol. Está jugando de lo que ya no hay, de enganche. ¿Se acaba de jubilar usted? Y no, ya no hay, la verdad que no hay. Un triste cinco soy. Viene la pelota para la Quintana y falta cuando la tomaba la Quintana en la última línea. Yo jugaba de enganche también. Yo manchaba cuánto Quintana usaba. El partido da para esto, el partido da para esto. Emi, contame, contame, Emi, por favor. Totalmente, si no hay enganche, si no hay defensa, si no hay delantera, aunque sea pasar por fricasa 3 y te llevás un buen corte a tu casa, recordá que trabajamos con tarjetas a mi descrédito y debito fricasa 3. ¿Qué tiene, qué tiene Leo Ramos para cambiar esta historia por cómo viene la mano? Muy bien, está Cardoso, está Da Silveira, está Guerraray, Bonifaz, y Sarabia, Milesi, Álvarez, el huevo lo sano, Arres y Rivero. ¿Qué tiene Paladino entonces Manu? Daniel Olerda, Lucas Núñez, Joaquín Varela, Alex Silva, Facundo Tealde, Matías Belloso, Enzo Borges, Matías Mir, Valentín Amoroso y Marcos Camarda en el partido número 116, muy bien decía usted, ya de hoy el entrenador Francisco Paladino. Gargano en la mitad de la cancha, ahí la tiene Walter Gargano, el número 23 juega para la Quintana, la Quintana que pierde sobre la marca de Cayetano, Cayetano, Ferraira, largo y recupera Cristóforo en el circuito central, Gargano, Gargano, Busquets, viene para Cristóforo, más atrás para Rack, ahí la tiene Rack, la tiene el número 2 en la última línea de Peñarol, más atrás para Kevin Dawson, le falta ritmo, le falta algo diferente a Peñarol. Vestida la moda en Ferichín, Ferichín, ahí en Boulevard Artigas y Lucas Pires, ropa informar para toda la familia, talles especiales, trabajamos todas las tarjetas, buscamos en las redes sociales como Ferichín Paisandú. No tenemos mensajes en el Facebook, este director, ¿cómo ven en la mano? Ahí viene la Quintana, se viene la Quintana, va a cambiar de frente para Kevin Méndez, tiene que aparecer este, tiene que aparecer el 10, le pasa Ramos por atrás, engancha para adentro, le quedó el tiro, ¡qué bien! Te le eché, te le eché cortando la bomba, ahí va a haber lateral para Peñarol cuando peleaba y cantera con el amigo, el amigo Rack. Sí, Peñarol que en el banco de suplentes puede tener, más allá de que recién estamos en los 26 minutos, puede tener algún recambio, me imagino, el ingreso de Lozano en alguna parte del partido. También puede estar Milesi, el ex jugador del Montevideo City Torque, que es de buen pie en el mediocampo, y también, como hoy adelantaba muy bien Emi, es esa falta de continuidad que ha tenido desde que llegó el ecuatoriano Billy Arce. El amigo, primo hermano del chiqui, ¿verdad? Ahí viene entonces para Dawson, Dawson que sale en la última línea, toca para Menose, Menose, Peñarol, sin apuros o deportivo, no lo deja venir, pelotazo largo nuevamente para que pelee Bentancur en la última línea con Cayetano, gana bien Bentancur, viene para Méndez, toca para Beatriz, le tiene Lucas Beatriz, el argentino, pierde bien con Telechea, pelotazo largo nuevamente para Cantera, Cantera que la mata en el pecho, no, se tira, siga, 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 ahí viene para Gargano, la tiene el Mota, la tiene el 23, la tiene el capitán, juega para Beatriz, la va a cambiar toda, para la Quintana no, va a tocar en corto para Gargano, ahí la tiene Walter Gargano, la tiene Gargano en la mitad de la cancha sobre la marca de Facundo Piris, la Quintana, Busquets, Busquets para Gargano, Gargano para Cristóforo, Gargano nuevamente, ahí la tiene Gargano, Cristóforo se presta en un ratito en la pelota, en la mitad de la cancha viene para Ventancur, pivotea bien, Ventancur viene para Beatriz, afuera, 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 la primera con peligro para Peñarol. La primera, le estaba a punto de decir lento y anunciado el juego del Carbonero que de a poco y triangulando lo dejó de cara al arco al argentino, la quiso acomodar contra el arco de la tribuna norte, nada, a nada estuvo Peñarol del primer gol del partido. Lo de Ayalita ahí por Avenida de las Américas, te esperamos con los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas, también en Free Casa 3, en Washington y Lucas Piris, los mejores cortes para tu barrilla, trabajamos todas las tarjetas, crédito y débito, también almacén en negro, Luis Valleberra, 22, 22 artículos de almacén, limpieza, paladería y mucho más. 28 minutos, 28 minutos del primer tiempo, Peñarol que quiere cambiar el rumbo de su juego que por ahora sigue siendo escaso a falta de la participación de su número 10, Keir Méndez, que es quien hoy por lo menos desde el comienzo del partido es el que ofrece ese juego diferente, como en parte Deportivo Maldonado, lo tiene su 10 también, Maxi Cantera, ya un jugador muy reconocido con pasaje por el tricolor. Hay falta ahora sobre Cotuño, una dura falta de Beatriz, un choque, lo agarró en el aire, lo mató, literalmente. Quedó muy sentido el número 17, Cotuño, el lateral derecho que tiene Deportivo Maldonado, 28 minutos entonces, la primera llegada con profundidad del equipo carbonero, el equipo que dirige técnicamente, Leo Ramos, que ahí anda, ahí lo ve. Lo de Tilly se encalla en los Eibos, 965 en el barrio Nuevo Paisandute, esperamos pasar por lo de Tilly, sin industrias 1430, entre Cerritos y Guayabos, lo de Meretil, artículos de Lugar Almacero y Frutería, vestida a la moda, Frijean, Frijean, ahí en Boulevard Artigas y Lucas Pires, ropa informal para toda la familia, talleres especiales, trabajamos todas las tarjetas, buscarnos en las redes sociales como Frijean, Paisandú, también el local que estabas esperando está Brimard, también en el nuevo Paisandú, variedad y calidad al alcance de tu mano, La Tertulia, Paisa y Vir, los jugadores seguramente terminarán en La Tertulia, Paisa y Vir y Maxi Fruta también acompaña. ¿Cómo está para un Maxi Fruta hoy? Ahí viene nuevamente la pelota preparada en los pies de Cantera, ahí va el número 10, Cantera, se equivocó el 10, se equivocó en esta, fuera, 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 lejos, lejos, sin peligro para el arco de Kevin Dawson. Le recordamos a la gente que lo nuestro es relato, hay mucha gente que dice no se ve la imagen, no se ve la imagen, no, si llegamos a poner una imagen acá, ¿sabe dónde nos cuelgan? Miren Lon, el partido está por Tenfield. ¿Parecido en algún momento? ¿En alguna transmisión o algo? No, no, pero ayer estaba ensalado, ¿no? Sí, la gente de la Conmebol estaba muy atenta a cada movimiento que teníamos en el Estadio Centenario. Y bueno, ahí antecedente, ahí antecedente, apareció el grandote. En un momento me sentí Messi, me seguía el 3. Tenía más marca que cuando jugaba, Feri. Ahí viene, se proyecta Busquets, pelotazo en la mitad de la cancha, recupera, rack en la última línea, se equivoca. Ahí la va a tomar el número 10, va a llegar Kevin Méndez, llegó, no se fue, se fue, se fue ahí lateral, dice Marca, el primer asistente. Deportivo Maldonado ya mandó calentar sus suplentes. Peñarol por su parte y lo vemos aquí enfrente a nosotros en esta tribuna oeste que por ahora no hace trabajos. Está bien vestido el amigo Leo Ramos. Porque pasó por Feri Gins en Boulevard Articas y Lucas Pires, ropa informal para toda la familia, talles especiales, trabajamos todas las tarjetas, buscanos en las redes sociales como Feri Gins Paisandú. Ahí lateral ahora para el equipo de poner. Usted mete zapatito rojo. Usted sabe que hace tiempo no los uso, ¿no? Hace como 3 o 4 días. Para la próxima, ¿usted quiere que se lo preste o no? No, ¿no? Para la noche la nostalgia. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí sale del fondo entonces Peñarol, la tiene Rack, Rack para Cristóforo, la tiene el número 5 en la última línea, se revuelca unos metros atrás Cristóforo para encontrarse con el balón. Viene para Menosé, pelotas a largo para la Quintana que pierde con Romero. Romero, ¿hay falta ahora sobre ese vallo? Sí, hay falta, hay falta de Busquets en la última línea, en la mitad de la cancha. Y momento bastante inoportuno de partido, ni Deportivo ni Peñarol ya dejaron de encontrar y ofrecer sus balones a sus números 10 y de esa forma el juego se ve un poco más desprolijo. En Industria 1430 entre Cerritos y Guayabos pasá por lo de Merentiel Artículos para el Hogar Almacén y Frutería, también por la Tertulia, Pizza y Beer, la Tertulia. Hablando de Merentiel, usted sabe que el mes pasado me mandó un mensaje y dice ahora por agosto hago la última buceca. Le digo, no seas malo, cola, seas malo. Estirá un poquito más y se hace frío. Hace un frío bárbaro. Estirá la de septiembre, sale, sale la de septiembre. Peñarol lleva 120 minutos sin hacer goles en Paysandú. En Paysandú, buen dato. Ahí viene para Cantera. Fuera, fuera, fuera. Lo anunciabas. Nos comimos un 90 minutos contra Rentista sin goles, un 0 a 0 grandote y ahora llevamos 32 minutos el primer tiempo. 32 minutos entonces de la primera parte. Deportivo, Maldonado 0, Peñarol 0. Pelea en la mitad de la cancha, Beatriz. Le queda para Ventancur. Recupera a Telechea. Juega para Cantera solo nuevamente el número 10. Mete otro caño. Juega bien para la posición. Recupera a Cantera. Se la tocan, se la dan. Me pelotazo largo para la Telechea. Va a llegar, no, hay lateral, hay saque de arco que favorece el equipo de Peñarol. Qué preparación física de tener Cantera, ¿no? Tiene que estar en todas las partes del terreno del juego. Siempre bien ubicado, pero, mire que lo buscan. Free Kansas 3 en Washington y Lucas Piri con los mejores cortes para tu parrilla. Trabajamos con tarjeta de mi descrédito y débito. También lo de Ayalita para Avenida de las Américas. Te esperamos con los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas. Lo de Ayalita. Lo buscan, lo buscan y lo encuentran. ¿Dónde lo pueden encontrar, Emi? Lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en lo de Telix. Ahí en Seibos 9. Perdóname, perdóname, que se viene tirado. Y Dawson, Dawson. Cuando se equivocaba Peñarol en la última línea. Gran recuperación de Deportivo Maldonado. Maxi Cantera, otra vez el 10 que siempre aparece en el ataque del equipo de Deportivo. Se la sirvió, se la dejó. Tomá, hacelo, le dijo a Ceballos, el ex jugador del Girona de España. Ahí se viene, perdóname, Manu. Ahora se está armando el partido, 35 minutos en la primera parte, se hace 10 de vuelta. Una para cada lado. Muy bien, una para cada lado. Un Maxi Fruta para un lado, un Maxi Fruta para el otro. Maxi Fruta, un Tropical. ¿Cómo vendría hasta ahora? Por favor. Ahí sale Deportivo Maldonado en la última línea. Recupera Busquets, juega para la Quintana. Mano, hay manos y hay manos. Se enoja la Quintana y se enoja el público carbonero que no le encuentra a la vuelta. Y por eso manda a los suplentes a calentar. Me parece que en el banco puede tener alguna respuesta. Lozano lo repetimos. ¿Qué tiene? También Milesi. Contame qué tiene. Aparece Agustín Álvarez-Gualas, Facundo Bonifaci, Billy Arce y el guardameta Tiago Cardoso. ¿Qué tiene el amigo Francisco Paladini para cambiar también esta historia? Daniel Olerda, Lucas Núñez, Joaquín Varela, Alex Silva, Facundo Tealde, Matías Belloso, Enzo Borges, a quien, bueno, ya se lo conoce por su pasado en Cerro Largo y seguramente tenga minutos. En el segundo tiempo, Matías Mir, Valentina Moroso y Marcos Camarda. Ahí corre, te echan la última línea, levanta al centro, recupera a Cristóforo, juega para Ramos, pelotazo largo, largo, largo para que pelee la Quintana con Romero. Ahí pelea el 25 con el 24, pide en falta, sí hay falta, falta sobre la Quintana y va a haber cartón amarillo para el número 24, Romero. Muy bien, confirmada la tarjeta amarilla nomás, en el equipo llegó el limón para el equipo de Deportivo Maldonado. Donde llegó el limón es en la frutería de ahí de lo de Meretiel en 14, 30, Industrias, entre Cerritos y Vallejos pasada por lo de Meretiel Artículos, para lograr almacenes y ahí está, la frutería, salieron los limones. Amonestados hasta ahora Manu en Deportivo Maldonado. Uno solo, Diego Romero y en Peñarol por ahora, ninguno. Ángel Rodríguez, es verdad, usted tiene razón, se nos escapaba en una de las primeras faltas del partido, donde dejó una piernita bastante fuerte y de ahí se vio poco y nada del número 27 de Deportivo Maldonado. Atendió en la primera, me hace acordar un número 5 que jugaba en Centenario antes, pero bueno. Ahí sale Peñarol en la última línea en los pies de Menoce. Menoce para... Ese lo atendía en la primera, en la segunda y en la tercera. Ergano, ahí corre la Quintana, se va a ir Nacho, se mete a toda velocidad la Quintana, requiebra, requiebra para atrás, el centro del área de Busqued para Viatri, no la puede bajar, le queda el rebote para Rama, bate al arco, rebota nuevamente, le queda para Busqued, abre bien para la Quintana, ahí la tiene el Nacho, requiebra para la zurda, al centro del área, y lo que se perdió, lo que se perdió, no te lo puedo contar, lo que se perdió Bentancur. Atacó Peñarol, de un lado hacia el otro la pelota, vino el centro, el remate de Nacho de la Quintana, desviado, termina la cabeza de Bentancur, que no la pudo desviar, hacia el arco de Guillermo Reyes, se salva, en esta sí, clara para el Mirasol, se salva Deportivo. Se perdió, se perdió, porque estaba esperando a Brimar, de ahí el nuevo Paisandún, variedad y calidad al alcance de tu mano. 43, 36, 36, dígamelo, dígamelo, 36, casi 37 ya de esta primera parte. La segunda clara. La segunda clara de Peñarol que de a poco parece que el peso de la gente con sus cánticos y ahora se ve en la tribuna norte todos aplaudiendo, llega el peso de que le dicen muchachos, hay que ganar porque si no la tabla anual se les va. Lo mismo Deportivo sabe que si hoy gana lo alcanza Peñarol. Usted me hacía señas con las manos parecía este, me demostraba todos los números a la vez. Usted no podía leer eso. Hay lateral para el equipo carbonero, se enoja, se enoja el público carbonero y hay una amarilla, una nueva amarilla para el capitán de Deportivo Maldonado. Facundo Píriz que ya sabemos tiene su pasado por nacional y capaz que seguramente, capaz no, seguramente tiene su duelo directo ya con más de uno. Llegó una amarilla para el local. Sí señor, llegó una amarilla para el local, el local que estabas esperando en Primario de Nuevo Paisandú para ir a la legalidad al alcance de tu mano. Cristóforo, pelea con Ángel Rodríguez, a ver, córner sigue, el primer córner de la noche para el club atlético Peñarol. Que se prepara, ya va Kevin Méndez, también aparece Nacho La Quintana, el número 10, no, será el dueño y señor, amo y señor de la pelota de este tiro de esquina que La Quintana queda ahí, igual que hoy la jugada que usted decía, dos jugadores, pero Deportivo es más inteligente, le deja dos, le deja a Cantera y le deja a Diego Romero uno de los amonestados. ¿Vio? Le deja dos, dos contra dos. Ahí viene el centro del área entonces, pelea en la última línea, saca bien Ángel Rodríguez, corre, corre, Menose, con Telechea, Telechea, recupera bien, Peñarol, Gargano que quedó como libero, Busquets, Busquets en la mitad de la cancha, le cae el pie al número 10, Kevin Méndez, pide en falta que está amonestado, Piri está amonestado, Piri está amonestado y ojo que Aibar, ojo que Aibar, pero me parece que en esta se le terminaba el partido al ex nacional. Aibar, Aibar y en todos los bares hay un Maxi Fruta, sí señor, Maxi Fruta. Es una plancha de atrás, pero creo que está bien, no debería ser amonestado el jugador. ¿La plancha o que no está amonestado? Tuvo bien la plancha. Los comentarios entonces del amigo Sergio Feris, charla, charla, para que busquen si saben que encuentran, no busquen. Charla, Reo Ramos con uno de sus colaboradores, nuevamente. Pregunta, Facundo Piri, jugó en el Montpellier de Francia, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. No la sigo, la Liga. Pasaje bastante breve. Pasaje costoso, ¿no? Está caro para ir a Francia. Bueno, entonces, hay tiro libre para Peñol en la mitad de la cancha. Al cielo pagaron. Kevin Méndez, como lo dijo el Manu, el dueño, amo y señor de la pelota quieta. Pelota Solaria que cae, saca bien la última línea de Peñarol, recupera Busquets, le cae al número 10, la tiene Kevin Méndez. Kevin Méndez juega para Rack, ahí la tiene el número 2, el corpulento número 2, buen centro de la área para Bentancur, le quedó para Beatriz. Corre, 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 cuando con la uña el de Reyes la manda el corne. Amo y señor, también de las jugadas se acercó a Rack, Rack metió un gran centro, quien tendría que estar para cabecear, poco importó, la despejó, la defensa deportiva y un gran remate, un gran remate con la excelencia y la calidad de jugador que tiene ya en su carrera Lucas Viatri, pasaje por boca y tantos cuadros más, definió y Reyes otra vez al corne. Y en la tribuna gritaron el negro, el negro Luis Bacheberra, 22-22, artículos de almacén, limpieza, paradería y mucho más. Lo decíamos hoy, lo remarcábamos que una de las incorporaciones para Peñarol de este de Leo Ramos era Viatri, un jugador que no era tenido en cuenta por la arriera, Leo Ramos lo mandó a la cancha, confía en él y le responde, dos oportunidades claras de chance de Peñarol fueron de Viatri. Están atendiendo al jugador, están atendiendo al jugador, sí señor, eso es porque no tomó Maxi Fruta, Maxi Fruta. La tercera clara entonces de Peñarol podríamos decir que está a esta altura del campeonato, a esta altura del partido es el dominador del partido, ¿verdad Manu? Más allá de que sí, Deportivo también tuvo su parte pero el fútbol es así, son momentos. Un momento manejó Deportivo, aprovechó a Cantera, luego dejaron de buscarlo, también desapareció un poco el juego de Ángel Rodríguez que colaboraba bastante con Maximiliano Cantera pero luego de la amarilla lo decíamos, dejó de participar en el juego, Peñarol ganó terreno, ganó un poco más la figura de Kevin Méndez que de esta forma hace jugar a Peñarol. Creo que el secreto fue eso, Peñarol adelantó un poco de las líneas entonces no quedó ese espacio que se estaba generando entre los zagueros y los volantes centrales donde estaba aprovechando muy bien Cantera. Al cerrarse un poco ese camino se quedó sin recursos Maldonado y Peñarol adelantó y ahora es más que Maldonado. Bueno, entonces cuando lo terminen de atender a Guillermo Reyes centro al área de Kevin Méndez y Reyes nuevamente la saca Rodríguez Beatriz que pone esa balón en el área Telechea Telechea recupera Busquets Busquets pelotazo largo pelea Ramos Ramos con Telechea en el borde del área bien, falta Opsay Opsay bien cobrado si sale corriendo detrás de la línea defensiva el jugador Juan Manuel Ramos nada para en este caso criticarle a la línea Vestita a la moda le gritaron al árbitro tiene que pasar por Ferry Gings en Boulevard Artigas y Lucas Píriz ropa informal para toda la familia talles especiales trabajamos toda la tarjeta buscarnos en las redes sociales como Ferry Gings Paisando ¿Habrá revisado el bar a la de Facundo Píriz? Yo pienso que no, ¿no? Y no, no porque en ningún momento observamos que el de Dan González frenara el partido primero para escuchar qué le decían desde la cabina del bar por eso me parece que fue la decisión del árbitro la decisiva y así siguió el partido Ahí la tiene Deportivo Maldonado Ángel Rodríguez viene para Ceballos pelea Ceballos con Busquets se mete en el área no lo tocan no lo tocan pelea Busquets recupera la Quintana sale despedido como una flecha el número 25 la Quintana pierde con Romero uno de los amonestados que tiene Deportivo Maldonado y lateral para el club atlético Peñaroy Es un jugador que tiene que parecer un poco más, ¿no? Ignacio Laquintana sabe que desde la partida tanto de Torres como de Agustín Canovio el puesto en la banda derecha le quedó prácticamente para él tiene un poco de competencia hoy en día sí, ya sabe que le trajeron a Méndez le trajeron a Lozano a Milesi y los jugadores que por ahí le pueden hacer competencia en el puesto pero por ahora Nacho Laquintana tiene que aparecer un poco más Lo de Ayalita para Avenida de las Américas te esperamos con los mejores precios aceptamos todas las tarjetas Lo de Ayalita Bueno, el lateral para Deportivo Maldonado 43 minutos 43 minutos de la primera parte pelea cantera domina bien el número 10 remata el arco y Kevin Kevin Dawson se queda con ese balón ¿qué tiene? ¿qué tiene? contame Manu ¿qué tiene Peñaroy? ¿qué tiene Leo Ramos en el banco de suplente para cambiar esta historia? Nicolás Milesi lo tiene también Álvarez Wallace Agustina Berjuelas Brian Lozano aparece también Rivero el tanque Rivero el ex Wonders también aparece el golero Tiago Cardoso y Billy Arce el jugador ecuatoriano ahí la tiene la Quintana ya me contás lo que tiene Deportivo Maldonado la Quintana juega para Cristóforo la tiene el número 5 en el círculo central la va a tocar para Ramos la tiene el 22 lateral izquierdo que tiene hoy Peñarol Ramos más atrás para Gargano Gargano que se mete en la última línea para intentar buscar el balón y armar juego toca bien para Menose Menose pelotazo largo para Viatri ahí la tiene el argentino la tiene la Pisa la pone abajo la suela viene para Kevin Méndez se pasa la carrera recupera Telechea Deportivo Maldonado pelotazo largo 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 y ahí lateral para el equipo de Maldonado no, no se fue he visto la salida ahí la recuperó el número 10 he visto la salida del lateral ahí viene para Ramos se barrió con todo Ceballos y desconectó la bomba una jugada que tenía mucho peligro y otra vez repetimos el juego de Peñarol pasa por los pies del número 10 el ex defensor Sporting Kevin Méndez que cuando salió de los juveniles de Peñarol no tuvo mucha continuidad no se le dio la confianza salió en busca de un préstamo agarró esa confianza agarró la aposta en Defensor Sporting llegó con goles y en este caso en Peñarol es el más importante dos minutos más gracias a Sergio que nos notifica y se viene el córner Kevin Méndez con el centro de la área descuelca bien Reyes se queda con el balón y dice esta puede ser una de las últimas ahí se quedó con el balón dos minutos es mucho tiempo ¿no? dos minutos con el balón bueno sin peligro entonces ese tiro de esquina ejecutado para el número 10 es por Kevin Méndez se quedó con lo que estaba esperando estaba esperando aprimar de nuevo Paisandú variedad y calidad al alcance de tu mano Cantera la domina el número 10 sobre la marca de Gargano la tiene el 10 lo marca también Kevin Méndez lo marcan entre dos hombres sale bien con un nuevo caño recupera a Gargano ahí pelea con Rodríguez recupera a Rodríguez te le echa al centro al área a menos que se queda le quedó para Facundo Pires tiró lejos 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 salto y afuera el remate del número 23 era buena la jugada deportiva el rebote le favoreció a Facundo Pires que se tomó tiempo todo el tiempo el mundo para definir y no lo hizo para nada bien no puede decir que le picó mal como usted en la cancha de Bohemio pero bueno no no tiene toda la razón el estadio hoy está precioso Menose Menose en las manos en las manos de Ramos el lateral izquierdo que tiene hoy el club atlético Peñarol el equipo de Leo Ramos viene el saque largo para Ventancur pierde con Ferreira pelotazo largo de Ferreira pelea allá en las alturas Darias Darias Gargano Gargano Pires la tiene Rodríguez ahora la tiene el 10 cantera y final 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 del primer tiempo Peñarol que comenzó primero defendiéndose viendo un poco lo que proponía desde el arranque los dirigidos por Paladino que bien lo dijiste el resumen es que la jugada una tras otra de Maxi Cantera en Deportivo Maldonado era lo que generaba el miedo en la defensa de Peñarol luego la tarjeta amarilla Ángel Rodríguez perjudicó un poco el ataque del equipo de Deportivo Peñarol se activó se acordó de triangular por la parte de la tribuna noroeste con Kevin Méndez amo y señor no de la pelota quieta venimos a decir ya luego del final del primer tiempo amo y señor del juego táctico y técnico que tiene Peñarol en este actual momento futbolístico vamos a ver qué propone me imagino en este caso a Brian Lozano ingresando en el segundo tiempo ¿qué te pareció Eduardo la primera parte ¿qué te pareció? dejame un breve concepto antes de ir a la pausa un Deportivo Maldonado que arrancó mejor de la mano de Maxi Cantera que encontraba espacios a la espalda de los volantes y los agueros luego Peñarol fue corrigiendo eso se vio en los últimos minutos como lo presionaban mucho más intenso a Cantera no lo dejaban jugar pudo adelantar un poco su línea a Peñarol eso lo llevó a estar más presente en campo rival y eso le generó ocasiones de larga distancia algún centro y creo que al final del primer tiempo podemos decir que Peñarol era el dominador del partido un partido que se tornó parejo que no fue de los mejores pero que nos regaló sí algunas situaciones importantes déjenme agradecer a la intendencia municipal de Paisandú a la secretaría de deporte es un gesto que vale nos trajeron bandejita con sándwich un chajá el de la medallita lo están dando en todas las cabinas a todas las personas que están trabajando acá es un simple gesto que engrandece mucho así que bueno hay que agradecer no yo tengo que mire yo yo vi a la like y dije el chajá es diferente es diferente lo único que yo escuché fue que el director preguntó el chajá es frito dijo no no es de la medallita esto me viene como anillo al dedo ¿sabes qué? no va el agradecimiento la verdad que es importante son gestos lindos es lo que hablamos al principio nos exige estar a la altura de estos acontecimientos esto es parte por supuesto esto es parte de crecer esto es parte de acompañar lo que es este torneo la importancia la envergadura que tiene hay que estar acorde en todos los sentidos en lo deportivo en la transmisión que nosotros realizamos y en la parte de la organización con estos pequeños detalles pero es un gesto muy importante porque además impulsan industrias anduceras ¿verdad? Ambrosoni juega o no si, eso se siente el ruido del film que se está abriendo atrás de nosotros no es la hinchada que está rasgando tela ni nada es el director que está comiendo aprovechando la pausa del entretiempo como decíamos hoy un partido que arrancó parejo un tanto deslucido salvo cuando la tomó a la cantera como lo dijimos que fue la figura buscando siempre la posición a espaldas de los volantes hasta que lograron controlarlo Gargano Cristóforo con una marca más intensa se replegó un poco más la línea avanzó y adelantó su línea defensiva en el campo Peñarol eso lo llevó a posicionarse en campo rival y eso como consecuencia lo hizo acreedor de algún tiro de esquina y alguna opción de tiro desde el área grande que podían haber convertido con acción tuvo una pelota de Viatri que saca a Reyes que cae mal que fue de gran forma contenida por Reyes que merecía gol y eso nos regaló el partido que de a poco se fue armando se fue armando pero sigue siendo parejo y esperamos para unos segundos 45 minutos que en donde hablamos la tabla los empresa a premiar a todas las instituciones Peñarol sí o sí tiene que ganar porque se escapa la tabla anual se le va la tabla anual pierde pie en el clausura y mal donado pensando en lo que es el acumulado ganando llega a la línea de puntos de Peñarol lo posiciona en zona de copas es un partido fundamental trascendental si bien faltan muchas fechas no se puede seguir perdiendo pie en el campeonato no se puede seguir dejando puntos porque puntos perdidos a esa altura son los que vieron al final Peñarol de no ganar hoy queda 13 puntos del líder y es demasiada la ventaja es demasiado lo que tiene que remontar y además de un nacional que viene envalentonado con el refuerzo de subares y todo es un rival que hay que tenerlo cerquita y para mal donado lo mismo ganar hoy lo hace que llegue a la línea en puntos de la tabla acumulada de Peñarol y lo meta de lleno en la lucha por la pelea por copas internacionales entonces nos esperan un segundo 45 minutos que va a ser no sé si de vida o muerte porque esto es fútbol pero sí de imperiosa necesidad para los dos equipos que tienen que sí o sí sumar de a tres para no perder el hilo del campeonato mientras vemos que Paisandú en el entretiempo están jugando con las tribunas regalando pelotas de parte de la intendencia municipal aprovechamos para ir a un descanso Manu ¿te parece? sí nos vamos a un descanso concuerdo totalmente con lo que decías recién en este caso Eduardo Peñarol sabe que le quedan 45 minutos para seguir luchando por este torneo uruguayo por el parte deportivo mal donado no es un mal resultado es un equipo que está buscando acercarse lo más posible en las copas sudamericanas y si quedan más cerca todavía de la copa libertadores va a ser mejor también depende de sus segundos 45 minutos no descuidarse en defensa porque Peñarol sabe que en el banco tiene a jugadores como Lozano Arce el tanque Rivero Aguirre y tantos otros para proponerle otro juego tanto ofensivo como por las bandas un poco más vertical a lo que se mostró en este primer tiempo pausa nos encontramos para el segundo 45 ah no 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 ¡Gracias! 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 O esta semana ya estaremos llevándole a sus hogares todo lo que es el fútbol local, la fecha, así que se podrán ver todos los participantes del fútbol sanducero. Creo que es un... esto, yo no sé, pero realmente hace muchos años que no se daba de tener televisado el fútbol local en vivo. Nosotros lo tomamos con una gran alegría y también como un gran desafío, ¿verdad, Abraham? Así es, Eduardo, muy bien, como tú lo mencionás. Además, Heroica Deportiva tiene el enorme desafío por delante de llevar adelante el fútbol sanducero, sobre todas las cosas con lo que nos ha caracterizado en estos últimos años, la calidad del trabajo. Sin duda que el compromiso va a ser muy grande, pero agradecerle, agradecerle a los clubes, agradecerle a la Liga de Paisandú que aceptó la propuesta, que nos dio vía libre para que podamos realizar este trabajo. Una gran apuesta que hace Heroica Deportiva, que es en realidad, en concesión a los derechos de televisación serían, en los cuales no se pidió exclusividad, como lo hemos aclarado, cosa que se podría haber pedido, porque generalmente se negocian así. Vean lo que es el partido de hoy. Heroica Deportiva va a poner a disposición de la Liga de Fútbol un auto para que ella lo realice o considere que es lo mejor para todos los equipos del fútbol sanducero. Entonces, colaborando con un auto de Heroica Deportiva, y a través de ese convenio llevará a sus hogares todo lo que es el fútbol local. La temporada 2022, la temporada 2023, entonces usted podrá disfrutarla a través de la pantalla de Heroica Deportiva, a través de nuestro YouTube. Seguramente se irán sumando a alguna otra plataforma. Exacto, y para que no queden dudas, no va a ser Primera División, probablemente alguna SU-15, alguna SU-20, fútbol femenino. Todo lo que se pueda cubrir a través de Heroica Deportiva, Heroica Deportiva los acompañará y lo llevará a su casa con la responsabilidad de siempre. Con su impronta, con su forma, lo llevará a su hogar. Así que, con este nuevo emprendimiento que nos tiene muy contentos, queríamos contárselos en este entretiempo. Y que el director nos cuente cómo surgió la idea, que ya la veníamos craneando, o la venía ahí craneando hace un par de años, que logra concretarse este año. Sí, bueno, estaba terminando el chajano, ¿sabes? Un saludo grande para el chifle, más Cassini. Sí, ¿sabes cómo le entré? No, le entré de punta. No, bueno. Le entró como a Rodríguez, a Cristóforo. En Heroica Deportiva hemos tratado siempre de darle para adelante al fútbol de París Andú, tratar de apoyar. Si bien es un producto que subsiste y sobrevive con el apoyo de los sponsors, sabemos también de que hay que buscarle la vuelta para que los demás logren ganar algo. Y bueno, por eso tomamos un desafío. Es un desafío y un compromiso muy grande el que nos propusimos con Heroica Deportiva. Ahora, pusimos un auto cero kilómetros para que la Liga de París Andú pueda hacer monocolaboración o rifa o lo que desee con eso, a cambio de que nos permitan televisar el fútbol de París Andú. Fue aprobado nuestro proyecto. Ahora viene un camino de mucho compromiso, de mucho trabajo, a la cual origina tener un grupo humano de trabajo importantísimo, que es lo principal, desde nuestro equipo de Heroica Deportiva, para que brindarle al televidente la posibilidad de poder disfrutar de cualquier rincón del mundo el fútbol local, el fútbol sanducero, el fútbol nuestro, en vivo y en directo, con imagen, como suelen suceder. Aquí hacemos relato porque obviamente no se pueden tomar imágenes y hacemos un relato hoy aquí, que es lo que ustedes están disfrutando. Pero el fútbol de París Andú lo van a ver con imagen por Heroica Deportiva. Dentro del proyecto, tranquilamente hubiésemos pedido la exclusividad de la televisación o para tomar imagen. No lo hicimos porque estamos convencidos, primero de nuestro producto, estamos convencidos de nuestro trabajo y estamos muy convencidos de que cuanto más medios le estén dando difusión al fútbol de París Andú, vamos a crecer todos. Entonces, creo que no es el camino pedir una exclusividad y tratar de obstruirle el camino a otros que quieran comenzar el sueño loco que comenzó Heroica Deportiva. Hoy estamos con un desafío muy, muy, muy importante al cual nos genera mucha responsabilidad, tanto en humano como en técnico. Y también le pedimos a los clubes y a los dirigentes del fútbol de París Andú que sepan comprender nuestro trabajo, que nos faciliten las cosas a la hora de llegar a sus instalaciones. Porque la idea es relatar fútbol desde cualquier rincón de nuestra ciudad de París Andú y también del interior del departamento, porque sabemos que la Adicional B tiene muchos equipos del interior del departamento. Tenemos un arreglo para televisar el resto de la temporada 2022 y toda la temporada 2023. Así que va a ser un desafío muy importante que esperemos que el televidente lo disfrute y que el fútbol sancero sea el beneficiado. Y el comercio que nos apoya, porque también precisamos del comercio. Esto es un círculo. El comercio apoya, el fútbol marcha, nosotros trabajamos y llevamos a los hogares todo esto que nos brinda el deporte local. Cuando ya se están volviendo a la cancha, bueno, en este momento están volviendo los cuaraceros, fundamentales en este momento del deporte. Y se empieza a llamar por el túnel ya a Peñarol, presto para tener un segundo tiempo, en donde decíamos, la imperiosa necesidad de Peñarol de ganar para cortar un poco los puntos para la clausura. Y la de Maldonado para meterse en la pelea por la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, para estar en zona de Copa. Así que esperamos por un segundo tiempo, que seguramente nos va a dejar muchísimo para el análisis y muchísimo para comentar. Y esperamos porque la pelota a veces la red por el momento más lindo del deporte, que es el gol que por ahora no se ha dado, si bien en algunas situaciones se fueron dando a medida que fue pasando el partido. Seguimos esperando el ingreso de los jugadores. El marco de público es bellísimo. Es un lunes a las 7 de la tarde, el estadio está genial. Solo falta el gol, solo falta eso, Abraham. Así es, Eduardo, como bien lo mencionabas, nos falta el gol, nos falta lo más lindo. Nos falta, como te decía, que la porfiada, la redonda, atraviese la delgada línea blanca que lo separa por un instante del grito más emocionante, del grito y del silencio más ensordecedor que tiene el gol. El gol, ese que tanto nos gusta, ese que tanto nos emociona, ese que tanto hace que nos abracemos con extraños y amigos. Ese que esperamos 90 minutos. O en el caso de Peñarol, ya va más de 150 minutos esperando ese grito de gol. Pero bueno, veremos si vienen con cambios el equipo Brinegro. Veremos entonces si viene con cambios el equipo deportivo Maldonado, cuando aún no salen los equipos a la cancha y están los de Rosado en el Círculo Central. Esa es una cosa que hay que corregir también. Hay que respetar los horarios, ¿verdad? Dijimos que arrancaba a las 7, no arrancó a las 7, el tiempo del segundo tiempo también. Esas cosas también hay que corregir, hay que profesionalizar todo. No solo los vestuarios que vimos el otro día gracias a Suárez. Todo esto hay que corregirlo también, hay que respetar los horarios por el respeto a la gente, al público, a todo. Pero bueno, de a poco, de a poco vamos corrigiendo. De a poco vamos. Un buen momento, Emi, para saludar a los sponsors que hoy nos están apoyando. Ayer te apoyaron junto a Sergio Feris, al amigo Sergio Duarte también en la gran final intercontinental que tuviste el placer de estar relatando, Emi. También estuvo Víctor Martino, le mandamos un saludo grande a Víctor por allí. Que después en la tarde me estuvo comentando que hubo gente en Italia que nos estuvo escuchando en la transmisión de ayer. Le mandamos un saludo grande a todos los seguidores de Heroica Deportiva que están repartidos en el mundo. Cuando ya entra Peñarol a la cancha, vamos a ver después, seguramente Manu ya estará tomando notas si ingresa algún cambio o no para el segundo tiempo. Pero mientras tanto le contamos a la gente que pase por lo de Ayarita en Avenida de las Américas. Te esperamos con los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas. En Fricasa 3, Washington y Lucas Piri con los mejores cortes para tu parrilla. Trabajamos tarjeta Mides, crédito y débito. Almacén en el negro, Luis Valle Berres, 22, 22 artículos de almacén, limpieza, paradería y mucho más. Lo de Telis en calle Los Seibos, 965 en el barrio de Nuevo Paisandú. Tú te esperamos, pasá por lo de Telis en Industrias 14.30. Entre Cerritos y Guayabos está Alfredo Benetiel. Artículo para lograr almacén y frutería. Vestió la moda con Fricas en Boulevard Artigas y Lucas Piri. Ropa informal para toda la familia. Talles especiales, trabajamos todas las tarjetas. Búscanos en las redes sociales como Fenichings Paisandú, el local que estabas esperando. Brimard, en Nuevo Paisandú también. Variedad y calidad al alcance de tu mano. Y pasa por la tertulia, pizza y beer, la tertulia. Y seguramente los jugadores en el entretiempo tomaron Maxi Fruta. Contame Manu, ¿qué novedades hay para esta segunda mitad, para este segundo tiempo? Hay dos variantes, prepara dos variantes el equipo deportivo de Maldonado. Ya están prontos para comenzar estos segundos 45 minutos. El número 8, Joaquín Varela. Y el número 28, Matías Mir. Vamos a ver por quién fueron los cambios. Y no lo veo a Ramos. Y Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez es uno. El número 27 se retira. Y ya vamos a buscar el otro jugador que deja el terreno de juego en el Deportivo Maldonado en estos segundos 45 minutos. Que en el ataque deja todo, como está más o menos. Maxi Cantera, aparece Ceballos. Y también el número 11, el jugador Eduardo Darias. Por lo tanto, el equipo de Deportivo. Ahí ya se va a colocar el número 8, directo a la saga central. Por lo tanto, sí, seguramente es Ramos. Diego Romero, el amonestado, quien deja la cancha. Y el número 28, sí, ya por Ángel Rodríguez. El 28 por el 27. Matías Mir, entonces. Matías Mir, exactamente. Peñarol sin cambios, sin novedades. Peñarol, sí. Arranca con lo mismo que tiene. Arranca con Kevin Dawson, Menos Serrac, Cristóforo, Gargano, Viatri, Bentancur, La Quintana y Méndez. Bueno, comenzó el segundo tiempo. Entonces, Viatri, juega para La Quintana. Ahí corre, pelea el Nacho. Juega para Busquets. Ya la tiene La Quintana. Mete un túnel hermoso. Túnel, una dura falta. Una dura falta sobre Ignacio La Quintana. Del número 3, Ferreira. Cuando se venía después de un hermoso túnel de Ignacio La Quintana. La verdad que sí, una gran jugada arrancó. Igual que el primer tiempo comenzó deportivo, ahora Peñarol tenía el balón a su favor para comenzar el partido. En esta segunda mitad lo aprovechó. Un túnel exquisito, bastante lírico, como a usted le gusta, ¿no? Gargano le protesta. Y era para amarilla. El codo estuvo, el brazo también. Pero recordemos que Leodán González, uno de los árbitros internacionales que tenemos a nivel de Uruguay, no es muy amigo de esas amarillas fáciles. Bueno, entonces, cuando se viene el primer tiro libre con peligro en la segunda parte, en los pies de Kevin Méndez, ahí va el 10, levanta al centro. Le queda para Beatriz. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rack, 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 el número 2 a los 2 minutos de la segunda parte! Dice que Peñarol, Peñarol está ganando de visitante a Deportivo Maldonado. ¡Rack, el número 2 a los 2! Tiro libre, tiro libre, exquisito, bien ejecutado por parte de Kevin Méndez. A segundo palo, nada hizo la defensa de Deportivo, solo apareció el gran zaguero ex-Monteveo City Torque, Jonathan Rack, que definió contra el palo. Guillermo Reyes no llegó, el primero de Peñarol cae aquí en la ciudad de Paisandula. Está divertido, que ahora se para a alentar a su equipo. ¡Gol, gol! Y ahora tienen que festejar en la tertulia. La pizza y birra, ¡hubo gol! La porfiada no se escuchó, la redonda no se escuchó. Quiso cruzar la delgada línea blanca para que el desahogo de la gente, las 10.000 almas que están hoy aquí, cuando me parece que está chequeando el VAR. El VAR, sí. Más que nada por protocolo. Realmente a primera vista en la jugada no se vio nada. Capaz algún empujón. Eso siempre escapa a uno, pero mientras también observamos que el banco de suplentes de Peñarol se mueve, son Lozano y Milesi, dos de los jugadores que nombrábamos en el primer tiempo que seguramente van a estar ingresando, no sé si en estos primeros minutos, pero sí de manera muy rápida. Esto es lo que me enerva, esto es lo que no me gusta. Del VAR. Del VAR y del fútbol, porque hoy en día en realidad el VAR es parte del fútbol. Un gol que le están buscando, si es algo que no es claro, es porque lo están buscando que haya algo. Sí, se genera, tal cual. Porque digo, si es algo claro lo ves en una o dos repeticiones y lo estás viendo. Ahora, llegamos dos minutos de que transcurrió el gol mirando el VAR. Le voy a decir exactamente, porque hizo el gol y miré enseguida el tiempo. 1-22 fue el gol de RAC, vamos 3 minutos 10. ¿Qué le parece? Para algo que seguramente si hay algo no fue claro. Demasiado. Totalmente, bueno, sigue hablando Leodán González. El VAR todavía no lo ha llamado, porque si lo llama creo que va a ser algo verdaderamente importante y que va a tener que tomar la decisión el árbitro del encuentro. Así que todavía sigue esperando. Estos minutos se van a dar seguramente sobre el final del encuentro. Y ojo que el fútbol uruguayo ya tiene un antecedente en este torneo clausura, que fue uno de los partidos donde el VAR no pudo funcionar, la pantalla del VAR, el árbitro decidió jugarlo y hubo jugadas bastante dudosas, ¿no? Pasa de todo. Al uruguayo. Pasa de todo. Bueno, se demora entonces. El fallo arbitral, el fallo del VAR. Más de dos minutos ya del VAR. ¿Se demora? ¿Por qué se demora, Emi? Se demora, se demora, porque no pasa por el local que estabas esperando en Primar, del Nuevo Paisandú. Variedad y calidad al alcance de tu mano. Maxi Fruta. Maxi Fruta nos acompaña. Seguramente los jueces están tomando Maxi Fruta. Lo de Télix. Ahí en calle Los Seibos, 965, en el barrio Nuevo Paisandú. Te esperamos pasar por lo de Télix. Lo de Ayalita por Avenida de las Américas. Te esperamos con los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas. Tricasa 3 en Washington y Lucas Pires. También con los mejores cortes para tu parrilla. Trabajamos con las tarjetas. Mides, crédito y débito. Date una vuelta por Almacén El Negro. Luis Valleberra, 22, 22 artículos. Almacén, limpieza, paradería. Y mucho más. Mientras esperás, vestite bien en Feryxin. Feryxin. Pulevar Artigas y Lucas Pires. Ropa informal para toda la familia. Talles especiales. Trabajamos todas las tarjetas. Búscanos en las redes sociales como Feryxin. Paisandú. Le puedo notificar que observando un poco el panorama aquí abajo, en la tribuna oeste, del lado del Banco de Peñarol está Leo Ramos, charlando con una de las periodistas que está aquí, preguntándole si fue gol. Y le dijo claramente, más allá de la distancia donde estamos, se pudo apreciar claramente, no sé. Le dijo, no sé si fue gol. Lo están seguramente analizando en una de las empresas que está televisando el partido. Me llama la atención que González, después de todo este tiempo, no vaya a ver el bar. ¿Qué es lo que está viendo el bar? ¿Cuántos van? 1-22, van 5-26. No puedo creer que González no se arrime hasta su monitor y vea junto a los árbitros bar, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están analizando? Si es posición adelantada, depende del bar. Si es algo dentro de la jugada, ya ahí sí depende del árbitro, que por ahora se lo ve. Los jugadores deportivos no protestan. Pero si hay una posición adelantada, es trazar una línea métrica que no hay margen de error. Es mostrarte dónde está parado un jugador, marcar las líneas y cobrar el upside o no. Pero lo que más sorprende, analizando lo que está pasando en este preciso momento aquí en el Estadio Artigas, es que Peñarol está esperando que se reanude y den gol. Y el equipo de Deportivo Maldonado no protesta, no sabe qué pasó. Entonces, si un equipo y otro no saben qué es lo que sucedió, qué es lo que se está revisando o generando, como bien dijo Abraham, porque de a momentos se inventa, se busca hasta el último pelo en la jugada para ver qué pasa y es gol de Peñarol. Lo convalidan al gol de Peñarol, lo convalidan porque pasaron por lo de Ayalita por Avenida de las Américas. Te esperamos con los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas. Bueno, entonces, gol de Peñarol. Cinco minutos, veinte segundos, pasaron del VAR. Al minuto veinte fue el gol. Iván, seis cincuenta. Bueno, entonces, viene el saque de mano largo para Cantera. Cantera que pierde con Menose. Menose va a pelotazo largo para Ventancur, Ventancur para Beatriz. Ahí la tiene el argentino Lucas Beatriz, juega para Kevin Mendes. Ahí la corre el número diez. ¿Usted fue a revisar? Lo que estaban chequeando, la información que nos acaba de llegar también de nuestros directores, que estaban chequeando la posición adelantada de Menose. Por eso se demoró el VAR. Pero Menose, digo, yo no, de acá, a simple vista, sin verlo, tomo un rebote lejos del borbollón, como quien dice. Me parece, ¿no? Fue muy milimétrica, por eso se hizo la raya, se chequeó bastante bien y, bueno, se confirmó que el gol era válido. Bueno, acuérdese del OMS que le cobraron a Cavani, ¿verdad? Están jugando para la Selección Uruguaya. Ahí viene la pelota para Gargano, abre bien el juego para la Quintana, sin peligro para Reyes. Para el Mundial no va a haber ese problema, ¿no? Creo que hay una nueva tecnología que está hablando de las posiciones adelantadas, ¿no? Es una especie de VAR automático, ya se van a trazar ciertas diferencias entre los jugadores, van a haber aproximadamente más de 100 cámaras a lo largo y ancho de los estadios y eso es la forma que van a rebuscar, acortar ese tiempo justamente de revisión como hoy ya pasó, cinco minutos de revisión. Exactamente. Le recordamos a la gente que a través de Heroica Deportiva, a través de Facebook y de YouTube va a vivir el fútbol de Paisandú muy pronto con imágenes, con un equipo trabajando en todas las canchas del fútbol, el sanducero lo vas a vivir por Heroica Deportiva. Gargano, Gargano que toca bien para el autor del Gol Rack, ya la tiene Jonathan Rack, juega para abajo, para Kevin Méndez, ahí la tiene el número 10, Méndez para Bentancur, Bentancur se mete al área, Bentancur la tiene, pelea el número 11, recupera Méndez, ahí la saca en la última línea, Deportivo Maldonado, pelea el número 2, el autor del Gol que tiene este partido, al minuto 20 de la segunda parte, ahí lateral para el equipo Carbonero. Peñarol que tiene calentando de este lado de la tribuna oeste contra la Norte a cuatro suplentes mientras Deportivo ya activó a casi todos sus suplentes, pero sobre todo se ve haciendo trabajos más de competencia a Enzo Borges. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Leo Ramos en el banco del suplente Emi? Cardoso, Da Silveira, Aguirre Garay, Bonifaci, Sarabia, Milesi, Álvarez, el huevo lozano, Arce y Rivero. ¿Qué tiene entonces también el amigo Francisco Paladino de Manu? Danilo Nerda, Lucas Núñez, ya ingresó Joaquín Varela, Alex Silva, Facundo Tealde, Matías Belloso, Enzo Borges, Matías Mir también ingresó en este segundo tiempo, Valentín Amoroso y Marcos Camarda. La tiene Rack, el autor del gol, juega más atrás para Kevin Dawson, domina al arquero Carbonero. La chala tiene el número 12, Dawson, juega para Rack, este es Jonathan Rack, la tiene en la última línea, Peñarol, que no tiene apuros, gana 1 a 0. ¿Tiene más información sobre el gol, Eduardo? Sí, fui a mirar al bar ahí, la imagen creo que nos daba para realizar seis minutos, desconsiderado totalmente. Es lo que hablábamos, sin monitor, era lo que hablábamos. Exactamente. Bueno, se reanuda el juego entonces, en los pies de Cristóforo, viene para Gargano, toca para Beatri, la tiene Lucas, Lucas abre para la Quintana, corre al Nacho, va a llegar, si llegó, la tiene la Quintana. Dígame, dígame director, cuénteme. No, ahora que lo nombrá la Quintana queda acá del barrio Olímpico, acá al lado nomás, mientras el bar chequeaba la Quintana le hubiese dado para ir a tomarse unos mates a la casa de él, haber vuelto tranquilo y haber continuado el partido. Con el amigo Milton Jair, a tomar una ahí, en la confi, en la confitería. Gargano, Gargano para Cristóforo, si hay que tomar algo, ¿dónde podemos ir, Emi? Maxifruta, Maxifruta. Ahí la tiene Kevin Mendes, la tiene el número 10, se mete el pelotazo, y ahí, ahí, no se entendió con Bentancur, y esa pelota le cayó a Reyes. Y sigue siendo el amo y señor del balón, en este caso, Guillermo, Kevin Mendes, quise decir, en este caso, el jugador de Peñarol, que ahora tiene que mostrar su otra parte del fútbol, porque, aparte de ser un jugador habilidoso, sabe manejar los tiempos, y más cuando su equipo va ganando. El arjero estaba esperando la pelota, estaba esperando que abriera Primar, de nuevo Paisandú, y la de Calibadra al alcance de tu mano. Ahí la tiene, Spiris, uno de los amonestados que tiene Deportivo Maldonado, toca para el recién ingresado, Joaquín Varela, Varela, pelea Peñarol, recupera el balón, Cristóforo, ya la tiene, menosé, menosé para Gargano, Gargano que ahora está en su juego, está en su salsa, domina el juego, entonces Gargano ahora se hace el dueño del partido, Peñarol, pelotazo largo para la Quintana, corre la Quintana, habilitado, corre el Nacho, ay, qué linda el Nacho, qué linda el Nacho, piden falta, y falta, y falta, peligrosísimo para Peñarol, al borde del área, ojo que hay bar, pero, el árbitro de la Cobra, la Cobra de León González, parecía penal, pero desde aquí estamos muy lejos. Una clara falta sobre Ignacio y la Quintana, cuando dejaba por el camino a dos marcas, el Nacho que está encendido, jugando con su gente, jugando aquí en Paisandú, Deportivo Maldonado, cero, Peñarol uno, el autor del gol al minuto 20, de la segunda parte, el número dos, Jonathan Rack, cuando hay novedades, Manu, en el banco de suplentes de Peñarol. Exactamente, ya lo vemos a Brian Lozano, que era prácticamente, de forma evidente, esperable, que tenga minutos, luego de sus tres partidos de lesión, desde que se fue, desde que llegó, hubo un partido, se perdió tres, este es el primero a la orden para Leo Ramos. El ex defensor Sporting, entonces se vendrá a la cancha, formado, surgido, en Defensor Sporting, con un pasaje por el... No, no, le decía que, qué fina que fue, para mí habría sido dentro del área, pero qué fina que fue. Estamos lejos. Recordemos que el borde, la línea del área, ya cuenta como penal, a partir de los últimos cambios de FIFA. Igual, dejémoslo, porque si es por el barro, vamos a las 12 de la noche. Bueno, entonces, González da la orden, Ramos, Travesaño, le quedó nuevamente para el rack, no pasa el peligro, Cristóforo, Cristóforo que juega para Busquets, ya la tiene Busquets, no pasa el peligro, cae la pelota en el área, pelea, Beatriz, la tiene el número, 24, Lucas Beatriz, la domina el argentino, va a buscar el centro, se va afuera, y ahí saque de arco, que corresponde al equipo deportivo, Maldonado. Apareció el misil, el terrible bombazo que metió Ramos, el Travesaño Reyes, nada podía hacer en esta, estuvo a nada del segundo Peñarol, que se salva en este caso deportivo, se va, bueno, el primer cambio, en este caso, del equipo carbonero. Se viene Lozano, y se va a retirar, Bentancur. Muy bien, ahí lo teníamos, gracias a Emi, se va el número 11, entonces, Rubén Bentancur, el salteño, que hizo el trabajo sucio, luchó mucho, pero apareció poco, y Lozano, que me parece que entra más, para clarificar poco el juego, y más la tenencia de balón. Cuando dijo, apareció el misil, miré para la puerta, dije, entró Moreira, pero no, no, si no puede entrar a la cancha. Bueno, entonces se vino Brian Lozano a la cancha. Brian Lozano, que si usted recuerda, Cairabú, lo trajimos a Paisandú. Lo trajimos con el amigo Jojan de Arrascaeta. No, qué motro trajimos a Paisandú. un asco, ni gracia a tú. Piris, ahí la tiene Facundo. ¿Sabía que nosotros lo habríamos traído? No lo sabía, sé que estuvo de Arrascaeta, me acordaba, Lozano, no, sinceramente. huevo de Lozano, cómo no. Tiene un evento solidario, vino de Arrascaeta. Vinieron a pie, en un chero de Camaro. Pelea, entonces, telechea con Ramos, piden falta, ahí no hay falta, sí hay falta, en la última línea, sobre el lateral izquierdo, Ramos, que estrelló un tiro recién en el travesaño. La pitó de Nievas, la termina cobrando el asistente Nievas, que está en la tribuna, en este caso, del día de hoy, y este, aquí en el estadio Artigas, bien cobrada. Falta, lo que le falta pasar es por Fricasa 3, Washington y Lucas Piri, con los mejores cortes para tu parrilla, trabajamos todas las tarjetas, medio, crédito y débito. ¿El italiano? Bruno Ambrosini. Voy, salió doblete, ese es el mío, me parece, Marchesani me agarró, el director, mañana el azúcar, derecho a la insulina, el director hoy, Beatri pelea con Facundo Piri, ahí Rui se va, se va, se va, se va, no, no es Piri, perdón, 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 desde aquí de la cabina pensé que era Piri. Hay tarjeta amarilla, para Ferreira, si no me equivoco, una dura entrada sobre Lucas Beatri, quedó tirado, golpeado, fuertemente golpeado, Lucas Beatri, el argentino, Cayetano finalmente, Manu, ¿puede ser? Ángel Cayetano, el número cuatro exactamente, deportivo, ya es la tercera, la cuarta amarilla, en el equipo deportivo, es la tercera, dentro de este terreno de juego, dado que recordemos, no, es el segundo, Ángel Rodríguez y Diego Romero, ya no están más, dentro del terreno de juego. Queda tirado entonces, Lucas Beatri, sobre la mitad de la cancha, es un buen momento, para agradecerle a los sponsors, Emi, ¿qué te parece? 1 a 0, está ganando Peñarol, con gol de rack, gracias a la tertulia, Pixie Beer, también Maxi Fruta, se tendrá que vestir de goleador, se tiene que vestir de goleador, se tiene que vestir, y por eso tiene que pasar, por Feri Jeans, en Boulevard Artigas, y Lucas Piri, ropa informal, para toda la familia, talles especiales, trabajamos todas las tarjetas, buscarnos en las redes sociales, como Feri Jeans, Paisandú, también date una vuelta, por lo de Ayalita, por Avenida de las Américas, te esperamos, con los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas, en Free Casa, número 3, también, en Guay, y tú eres Lucas Piri, con los mejores cortes, para tu barril, ya trabajamos todas las tarjetas, mides, crédito y débito, Lozano, le va a pegar al arco, le va a pegar al arco, así se lo digo, así se lo digo, entonces, va a dar la orden, González, ahí va Lozano, cómo bajó esa pelota, qué veneno que llevaba el tiro de Brian Lozano, el número 7 recién ingresado, y cayó, embolsó Reyes, muy bien y muy seguro, el arquero deportivo Maldonado. Sí, gran remate, ya es conocido de su pasado por la selección, y en otros equipos como defensores. Ahí viene para Beatriz, perdón, Manuel, el taco de Lozano, viene para la Quintana, la cambian todas, quien aparece por allá, Kevin Méndez, la tiene el 10, va a levantar el centro, pasa sus obras, Deportivo Maldonado, Telechea, Telechea, pelea bien Ramos, recupera Peñarol, ahora me parece que crece la figura de Peñarol con la entrada de Lozano, Cristoforo, Gargano, dominas Peñarol en la mitad de la cancha, qué bien que juega de primera Lozano, tiene eso diferente, ahí tocó bien para Menose, decime, contame algo, Feris. No, le decía que es mejor Peñarol ahora, trabaja mejor la pelota, crea chance, llega con peligro, justifica el 1 a 0. No, y Lozano que entra a ser el dueño ahora, del balón parado, él. Qué remate, sacó 40, 45 metros, lo separaban del arco, cayó un bombazo. Le está quedando muy lejos el arco de Dawson al equipo de Maldonado, ya no es ese Deportivo Maldonado en los primeros 20 minutos del primer tiempo. Con los cambios no le encontró la vuelta tampoco, el técnico de Deportivo Maldonado, Paladino. Hubo un cambio táctico también, podemos observar a Cantera ya posicionado prácticamente que de 9, en el primer tiempo era un enganche, bien tú lo decías, Abraham, era de esos que no hay más en el fútbol uruguayo, un enganche que ahora pasa a ser 9. Es bueno lo que marcás, Manu, porque creo que con esa posición de Cantera Peñarol se acomodó, porque era el único que generaba peligro en el equipo deportivo Maldonado. Claro, es así, se acomodó Cristóforo, se acomodó Gargano, y empezó a manejar más la pelota Peñarol, empezó a tener mejor recuperación, y bueno, por eso que es mejor que Maldonado, por lo menos en este trámite de juego. Ahí la tiene, Darias, hay falta, falta, falta. Pelota quieta a favor, es lo que tiene que aprovechar Maldonado. ¿Cuándo transcurren entonces? 19 minutos. 19 minutos de la segunda parte, gana el equipo Carbonero, gana el equipo Auri Negro, 1 a 0, sobre el deportivo Maldonado, gol convertido al minuto 20 de la segunda parte, por Jonathan Rack, un gol que fue revisado y chequeado, y otra vez revisado por el VAR, cuando ahora entonces, a los 20 minutos de la segunda parte, hay tiro libre peligrosísimo, para el deportivo Maldonado, que va a manejar el número 10, Cantera. Y que ya tiene un cambio. González, González da la orden, Cantera, levanta la mano, el número 10, Cantera, Dawson, Dawson, le quedó para mí, rechaza Ramos, la última línea, corre Pires, no pasa el peligro para Carbonero, pelea bien Lozano, le gana el balón y la posición, se viene con toda velocidad, Lozano mete, pierde con Facundo Pires, mete bien para Telechea, si la mete, cambia todo, ahí traba solo, 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 solo Arias, que corta, corta, y corta menos, muy mal parada, la defensa de Peñarol, en ese contraataque, que salió, de la nada, del equipo deportivo Maldonado, una gran transición rápida, defensa, que ahora tiene, el cambio se va a retirar, Facundo Pires, amonestado, ingresa al número 22, el ex Cerro Largo, el ex River de Paraguay, entre otros, Enzo Borges. Brian Lozano, 28 años para él, 1 metro 67, extremo izquierdo, ex Santos Laguna. Muy bien, buen dato, 27 años, un jugador que, 28 años, un jugador que, a pesar de sus condiciones, no tuvo muchas oportunidades, en la selección uruguaya, ingresa con 36, el Riverense, Enzo Borges. Bueno, el goleador, el ex Cerro Largo, entonces, ya está en cancha, para ver si puede cambiar, esta historia, hay lateral, para el equipo deportivo Maldonado, cae en la pelota, en el área, rechaza bien, en la última línea, Cristóforo, no pasa el peligro, baja unos metros, Beatriz, para recuperar ese balón, le cae a Lozano, la tiene el número 7, el recién ingresado, Lozano, pierde con Telechea, recupera al deportivo Maldonado, en la última línea, viene para Reyes, ahí la tiene Guillermo Reyes, el arquero que tiene hoy, el equipo, Fernandino, Busqued, Busqued, recupera a Mir, ahí la tiene Matías, uno de los que ingresó en la segunda parte, cantera nuevamente jugando, en su posición habitual, donde mejor le queda, donde le queda mejor el saco, toca bien para Telechea, ahí la tiene Telechea, abre el juego, para la posición, y ahí fuera, y fuera, que no va a llegar, ahí lateral, para el equipo carbonero. Exacto, es más, me animo a decir que no, ni siquiera en su posición habitual, está un poco más retrasado, hasta me animaría a decir que está en una especie de doble 5, ahora Maxi Cantera, con el ingreso del número 22, Enzo Borges. Borges, verdugo de Nacional y de Peñarol. Exactamente, sí, de Peñarol, en varias ocasiones. Me acuerdo de una de las remontadas, en la Copa Sudamericana, en el Parque Viera, ahí empezó Cerro Largo a levantar. Sí, sí, totalmente, siempre en resultados así, en resultados desfavorables en la cancha, Borges, le ha dado el empate para los equipos donde ha estado jugando, ojo, hoy acaba de entrar, y está en la misma situación Deportivo Maldonado. Y un 3 a 2, en Cerro Largo también, cabezazo en la obra ante Peñarol. Es verdad, Manu, muy bien, entonces viene para Beatriz Lozano, corta la última línea Deportivo Maldonado, hay falta de Beatriz, sobre Cantera, pinta bien González, Cantera que queda tirado, y protesta nuevamente. Un Borges que hoy no va a llorar, ¿no? ¿Por qué lo dice? No, porque contra Nacional no pudo ingresar, porque estaba calentando, lo habrían llamado para ingresar, se lesionó a un jugador, y no pudo ingresar, y bueno, por bronca, se vieron esas lágrimas ahí, que se recorrieron el mundo, la imagen de Borges, y bueno, hoy tiene su chance con Peñarol. Bueno, a ver si las chances las puede concretar en la red, pelea Gargano, Gargano con Mir, gana bien, el capitano que tiene hoy el club atlético Peñarol, el número 23, Walter Gargano, el sanducero, Cantera, Cantera que juega para Telechea, sale desde el fondo Telechea, para Cantera, muy tirado atrás, el número 10. Mir, que es un jugador de la formativa Peñarol, fue el capitán del Peñarol, que logró la Copa Sub-20, la Copa Libertadores, y bueno, ahora está en Deportivo Maldonado, por eso no pudo estar en la final intercontinental ayer, que transmitió Heroica Deportiva. Buen dato, entonces, miren si hoy convierte, ayer no pudo estar, hoy puede convertir. No salió muy bien el Mir de Peñarol, porque se fue a Italia, hubo ahí, muy mal, unos problemas con el representante, y bueno, fue a Italia, no logró quedarse, y volvió al fútbol uruguayo, Deportivo Maldonado. Bueno, entonces ahora hay, tiro de esquina para el equipo de Maldonado, maneja el número 10, manito zurda levantada, la tiene Cantera, Cantera que toca corto para Mir, juega para Matías, levanta al centro, la área, ¡Gol! 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 ¡Del Deport, del Deport, del Deport, del recién ingresado, Joaquín, 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 Varela, dice que esta historia, está 1 a 1, ¡Gol! Entonces, de Deportivo Maldonado, Peñarol 1, Deportivo Maldonado 1. No se logra distinguir, si fue gol, de un jugador de Deportivo, o de Peñarol en contra, porque lo festejaron, todos los de Deportivo, a última instancia, me deja impresión, de que fue, cabezazo de Joaquín Varela, el número 8, pero seguramente, en el correr de los minutos, se podrá confirmar. Bueno, entonces, esperemos. ¿Usted vio, usted vio la jugada, llevar dos jugadores al córner? Bueno, toque corto, centro, gol de, para mí fue autogol, pero vamos a confirmarlo. Coincidió por la forma, en que festejó Deportivo. Lo visorábamos, cuando Peñarol, llevó dos hombres al córner, Deportivo Maldonado, puso dos hombres a marcar. Ahora, Deportivo Maldonado, llevó dos hombres al córner, a ejecutar el córner, y Peñarol puso uno solo. ¿Qué pasó? Gol. Bueno, entonces, ahora. Y el fútbol son momentos, también lo hablábamos hoy, digo, en el primer tiempo, cuando mejor jugaba el equipo de Deportivo, Peñarol empezó a generar. Ahí viene, el pelotazo largó, para la Quintana, que está habilitado el Nacho, se va a meter al área, va a encararle, quedó para la zurda, y cortaron, justito, justito, recupera Maldonado, recupera el Deport, Mateas, mira, hay falta, dura falta, debe buscar el sobremir. Dura falta, ¿qué? Puede ser, tranquilamente, amarilla, León González, decide no a molestar. Para mí debió ser amarilla. Lo atendió. a destiempo, para mí debió ser amarilla. Lo atendió. Lo atendió, lo atendió, lo de Tele, se encallan los seis, pues nueve, seis, cinco, barrio Nuevo Paisandú, te inspiramos, pasa por lo de Tele. Deportivo Maldonado, tendrá que poner toda la carne en el asador. Totalmente, y eso tiene que pasar por Free Casa, número tres en Washington, Lucas Pires, con los mejores cortes, para tu parrilla, trabajamos con mi descrédito y débito. Usará muchos artículos hoy, entonces, Leo Ramos. Totalmente, debe usar muchos artículos, tiene que pasar por lo de Merentiel, en Industrias 14-30, ahí entre Cerritos y Guayabos, pasa por lo de Merentiel. Ahí se viene, entonces, Kevin Méndez, el número diez, corre por la punta izquierda, sobre la tribuna, este, que ataca Peñarol, ahí la tiene el diez, se va a meter al área, va a levantar al centro, no hay córner, córner para el equipo carbonero. Gol en contra. Gol en contra. Gol en contra, confirmado de Peñarol. Para mí era autogol de Menoce, pero vamos a confirmar de quién fue el autogol. Sí, no lo festejó efusivamente el jugador de Deportivo Maldonado. Claro, lo festejaron entre todos. Claro, muchos lo fueron a saludar a Cantera. Ah, creo que fuiste un poco de fuerza. Atención, Caía, entonces, ahora, el centro del área, ahí saque de arco para el equipo deportivo Maldonado, que pasa, pasa las zozobras, y no tiene apuro ahora su golero, Guillermo Reyes. Bueno, gol en contra, entonces para el equipo de Peñarol, uno a uno, uno a uno el partido, y lo viví con nosotros. Por Heroica Deportiva, también viví todo el fútbol de Paysandú, muy pronto el fútbol de Paysandú, con todas las imágenes de las canchas, del fútbol sanducero, por Heroica Deportiva. Se vistió de goleador, el amigo Cantera. Se vistió de goleador, se vistió de goleador, porque pasó por Fericín, en Boulevard Astigas y Lucas Píriz, ropa informal para toda la familia, tallas especiales, trabajamos todas las tarjetas, buscanos en las redes sociales, como Fericín, Paysandú. La FIFA, en principio, aquí en la página, lo da Joaquín Varela, autor del gol. Bueno, que se pongan de acuerdo, de una vez por todas, no puedo gritar el gol siempre. Viene Flaquintana, cruza todo el área, ese pelotazo, ya la tiene Peñarol, que tiene que ir a buscar, tiene que ir a buscar, el tanto que le dé, los tres puntos, Lozano, Lozano, ahí la tiene el recién ingresado, el ex Santo Laguna, Lozano, hay falta, si hay falta, que pita, Leonardo González. Falta, 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 oficiado para Maxi Fruta. 28 minutos. 28 minutos, la edad de Lozano, 28, 28, ¿será esto un presagio? ¿será esto una, qué será? ¿será que va a caer esa pelota al área o le pegará al arco nuevamente, Lozano, desde esa distancia? No creo que se anime, pero, en el fútbol todo es posible, en el fútbol todo es imaginación, va a dar la orden González, el número 7 parado frente a la pelota, va a caer esa pelota al área, como un bombazo, Lozano con el centro, ¡oh! Otra vez solo, solo, solito el número 2, tibio, tibio, cabezazo del número 2 contra el arco de Reyes. Pero ya apareció Lozano con su pegada exquisita, otra vez, dejando en claro que Peñarol, con sus jugadas, con este caso, con el balón parado, puede generarle mucho peligro al arco rival. Ahí viene para Borges, tiró el arco, quiso sorprender a Dawson. Sí, sorprendió a la tribuna, estuvo cerca de pegarle algún hincho. Sorprendido, 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 queda para la gente que pasa ahí por brimar de nuevo, Paisandú, por la validad y la calidad, y al alcance de Tubar en privar. Nos quedamos con el gol, nos quedamos con el gol, en contra o no, ahora ya le vamos a confirmar. Pero, no nos quedamos con lo que peleó Borges para ganar ese tiro de esquina. Ahí pelea nuevamente, el recién ingresado Enzo Borges, el número 22, pelea, gana bien, le queda para Telechea, Telechea para Cantera, Cantera, me quiere filtrar el balón, no puede, nuevamente la tiene el número 10, el mágico Cantera, ahora sí, filtro bien, Gargano, que corta, piden falta, no le dan, Gargano, Gargano. Al borde del penal estuvo, al borde del penal estuvo el capitán de Peñarol, que ahora se ha amonestado por protestar bruscamente. Se enojó Gargano, se enojó Gargano, tiene que tranquilizar, situarse un maxifruta. Se enojó el mota, se enojó el mota, ¿qué va a hacer? Algo le protestó, ¿qué le protestó? No sabemos. Y simulaba, por lo que dio a entender en lo primero, estuvo a punto de cometer un penal, frenó la pierna, evitó el impulso y me parece que fue eso, el malestar del capitán Carbonero. Lateral para Deportivo Maldonado, mete en el centro de área, le queda para Miguel, cuando ensayaba una hermosa pirueta, una tijereta, se va apenas, apenas deviado sobre el arco que defiende Kevin Dawson. Estuvo a nada, a nada estuvo de hacer. El segundo gol, revertir el resultado en contra, en este caso, el equipo Deportivo Maldonado que de a poco le empieza a complicar y mucho el partido a Peñarol. Cuando hay un cambio, Emi, contame, contame, ¿quién se viene en el equipo Carbonero? Muy bien, se viene el número 16, se viene Milesi al campo de juego, se retira el 23, si vi bien, se va Reinaldo Walter Gargano. ¿Qué le parece este cambio, Manu? Y es un cambio bastante ofensivo, más allá de que Milesi es un jugador que sabe adaptarse al juego de doble 5, pero me parece que queda Cristóforo como recuperador de balones y Milesi es quien va a distribuir un poco más el ataque y efectuar y saber dividir ese tipo de juego. Viene para Lozano, pelea el número 7, Lozano. Viene para Matías Mir, recupera a Cristóforo en la mitad de la cancha que quedó como único volante central en el equipo Carbonero. Ramos, Cristóforo, ya lo atiene el 5 en el círculo central, gira bien y abre el juego para Rack, limpiando el juego, clarificando. La tiene Rack, la tiene el número 2, juega para Kevin Méndez, pierde el balón en el número 10 ahí lateral que corresponde al equipo Carbonero. Lateral en Industrias, 14, 30, entre Cerritos y Guayabos, pasa por Lo de Meretiel, artículos para todo lugar, almacén y frutería, Lo de Meretiel. Confirmado. Gol de Varela. Gol de Joaquín Varela, entonces, el autor del gol de Deportivo Maldonado. Lozano, Lozano, centro al área, recupera la mata de pecho Cantera, revolea ahora el balón Deportivo Maldonado que no quiere saber de nada dentro del área. Ramos, Ramos, ahí lateral, lateral para el equipo Carbonero. Cayetano y Piris, las únicas amonestados en cancha del Deportivo Maldonado. ¿Qué tiene, qué tiene Leo Ramos para dar vuelta a esta historia? ¿Qué le queda a Emi? Le queda a Cardoso, le queda a Silveira, Gergaray, Bonifaci, está Sarabia, está Álvarez, está Arcy Rivero. Manu, ¿qué le queda a Paladino en el banco de suplentes para dar vuelta a esta historia? Daniel Olur, Lerda, Lucas Núñez, Alex Silva, Facundo Tealde, Matías Belloso, Valentina Moroso y Marcos Camarda. Bueno, entonces, ahí tiro libre para el equipo Carbonero. Y le queda una pausa de cambios, también hay que recordar a Deportivo Maldonado. En los pies de Brian Lozano, el popular huevo Lozano que tuvo su pasaje también por el Club Nacional de Fútbol, ¿verdad? Estuvo. Sí, estuvo. Pasó por Nacional, fue recordado por dos golazos ante Defensor en el Francine de Tiro Libre y recuérdelo así. A su ex equipo. Exacto. Tiro Libre, pelota que se fue para afuera ahora y pasó por la tertulia, la tertulia, Pilsa y Vir, la tertulia. ¿Cuándo transcurre en Manu? 33 minutos. 33 minutos de la segunda parte del Peñarol 1, Deportivo Maldonado 1. Y ahora apareció Arce en el banco de suplentes para calentar. En 33 minutos. Hace rato que lo veíamos sentado en el banco, no sabemos si es por mal humor. Recordemos que también al recordar que son cinco cambios, son diez suplentes que están habilitados. Entonces, son dos tandas de cinco que se habilita para hacer el calentamiento. ahí la tienen recién ingresado Milesi, Milesi juega para Beatriz, el argentino que abre bien el juego para Ramos, la tiene Ramos, la tiene el 22, el lateral izquierdo que tiene el equipo Uri Negro, juega para Lozano, Lozano que la deja pasar inteligentemente para Kevin Méndez, ahí domina el número 10, va a encarar, va a enganchar, va a encarar, va a enganchar, se frena, va a tirar del centro al área, no se frena, amaga, se pasa a Lozano, recupera Deportivo Maldonado, le queda nuevamente para el 10, al vértice del área la tiene Lozano, Lozano para Milesi, Milesi para Cristóforo que quedó como único volante de marca, como único volante de recuperación, ya la tiene Méndez, Méndez para Lozano, se juntan los exdefensores Sporting, juega para Beatriz, Beatriz para Lozano, Lozano para Beatriz, abre bien el juego para Ramos, se va a ir esa pelota, no llega bien, Ramos, ya la tiene Kevin Méndez del centro del área por Rastrero, pasó todo el área, le quedó para la Quintana, le quedó para la Quintana, ahí la tiene el Nacho, el centro del área, ¡Ah, Iatri! Afuera, 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 ¿cómo contarlo? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo decirlo? Si igual no me lo van a creer. Exquisito centro, la verdad, de Ignacio de la Quintana que partía, por lo menos, a primera vista, con mano, la jugada, en un centro, y una tijereta espectacular de Iatri. Me parece que está sentido Lozano. Viene de una contractura, recordemos, bastante discutido, estuvo en la misma interna de Peñarol, si era contractura, si era desgarro, nadie sabía, salió la sanidad de hablar, está rengueando, está rengueando, está caminando con molestias. Es que se habría hablado mucho si jugaba o no. Y el clásico a la vuelta de la esquina. Una pregunta, ¿qué edad tiene Viatri? A los nueve que están formándose, que lo miren jugar, por favor. Bueno, el consejo de Eduardo Santana, para los chicos que juegan de nueve, viene nuevamente para Cain Méndez ahora, incisivo el número diez, pierde sobre la marca del autor del gol, Joaquín Varela y córner, córner, córner para el equipo carbonero. Y se lo ve, la verdad que se lo ve limitado, tanto a la hora de correr, de trotar, a Lozano, algo, sí, algo le pasa, sano no está. Milesi, 29 años, 1 metro 81, pasó por el Toluca, Torque Atlético Paranaense, Danubio, Plaza, Al-Ail, Al-Drafra y Al-Aguada de lo que es Emiratos Árabes Unidos. ¿Dónde estudió usted, Catarí, o no sé qué, lo que está diciendo ahí, Emi, pero bueno, bueno el aporte, bueno esos datos. Cristóforo, Cristóforo, le queda nuevamente para la Quintana, habilitado, ahí la tiene el Nacho, hay córner, córner, córner para el equipo brunero que empuja. Hay córner, córner, anopizado por Maxi Frutti, por Industrias, y lo de Merentiel en 14.30, Industrias entre Cerritos y Guayabos, pasa por lo de Merentiel. 36 minutos y Peñarol por ahora sigue sin mover el banco. 36 minutos de esta segunda parte, ahí tiró de esquina para el equipo carbonero, en los pies de Ramos del número 22, ya no lo hace Lozano que mira al banco y le dice estoy bien por ahora. Ahí va Ramos con el centro, al primer palo le queda para Lozano, la tiene Lozano, mete un taco, un caño y un taco, Lozano, hay córner, córner nuevamente, contame Manu, contame. Vio el lujo, es un lujo la jugada que hizo Lozano, en una baldosa, se paró sobre el balón, hizo un taquito, caño, lo dejó seguir, tiró el centro, rebotó y tiro de esquina otra vez para Peñarol. Hay tiro de esquina entonces para el equipo carbonero. Y se viene otra variante en el equipo de Deportivo Maldonado. ¿Qué será? ¿Ofensiva, defensiva? Seguramente defensivamente, vamos a ver. Ahí va el centro, el área de Lozano. Ramos, Ramos, que no se animó a meter la cabeza cuando podía estar el segundo de Peñarol, gran centro de Lozano nuevamente. Viatri, 35 años para él, 1 metro 85, tuvo pasaje en Boca, en el equipo de China, Yeyegua, en el equipo de Chiapas, de México, también ha pasado por Fundauan, de Venezuela, Colón, de Santa Fe, Deportivo Maldonado, y Peñarol. Necesitó algunos cuadros, que mamita querida, ¿no? ¿Cuál sería el clásico de Fundauan? ¿Usted tiene ese dato, Emiliano? No sé cuál es ese. No, no tengo ni idea. Pero en este cuadro, si no me equivoco, jugó Javier Mascherano. ¿Mascherano? Yo conocía un muchacho que jugaba también en ese cuadro. Mascherano era también. Bueno, ahora, que hay un jugador tirado Deportivo Maldonado, cuando seguramente va a venir, va a aprovechar para hacer la variante. Convingamos que van 38 minutos del segundo tiempo, pero tenemos cuatro minutos de la revisión del gol de Peñarol. Malos cambios, yo creo que si notamos mal, deberíamos jugar unos ocho minutos de cuento. Hay cambio entonces, Manu, en el equipo Deportivo Maldonado. Contame. Se fue Eduardo Darias, el número 11, ingresa el número 5, Lucas Núñez, en el equipo del este de nuestro país y Peñarol ya, desde acá, a primera vista nomás, enfrente al banco de la Tribuna Oeste, prepara las últimas dos variantes, el tanque Rivero y Billy Arce. Va a entrar entonces el primer hermano del Chiqui. Ahí lateral para el equipo, Locatario hoy aquí en Paisandú, Deportivo Maldonado, en las manos de Ferreira. No tiene apuro Deportivo Maldonado, me parece que el punto le sirve, o le cae bien o no le cae tan mal. No tan mal comparado con Peñarol, ¿no? Va a aprovechar para hacer las variantes o no? Dialoga. Ramos que a los gritos, ¿no? Me parece que que hace llegar las variantes, el 19 y el 32. Dialoga Federsuk con González, Federsuk el cuarto árbitro. Vamos a jugar esta y después hacemos los cambios, dice Federsuk. Bueno, Ferreira ya la pone en juego para Borges. Ahí la tiene el número 22, Borges. Corta, corta, bien menos en la última línea. Ahí lateral para el equipo, Locatario para Deportivo Maldonado, que no tiene apuro, no tiene apuros. Me parece que este resultado no le cae para nada mal. Ferreira con el lateral. Va a caer ese centro al área. Ferreira repone de manos, lo busca a Telechea, le quedó para Cantera. Dawson en dos tiempos se queda con el balón. Y está otra vez donde tiene que estar Cantera, siempre bien ubicado técnicamente. La verdad que el balón le cayó en el pie derecho y casi lo mete y lo cambia por gol. A veces me pregunto cómo Cantera no pudo jugar en Nacional, no pudo afianzarse, cómo no pudo agarrar ritmo, cómo no pudo encontrar la titularidad. Pregunta que se lo dejamos al comentarista cuando se vienen los cambios para Peñarol. ¿Quién se viene? Contame, Emi, ¿quién se viene en el equipo carbonero? Muy bien, se viene el número 32, se viene Rivero al campo de juego, se retira Cristóforo, se retira Cristóforo entonces y va a ingresar Billy Arce también, el ecuatoriano, 24 años para él, 1 metro 77 ha pasado por el Emelec, por el Barcelona de Guayaquil, pasó por la Liga Universitaria de Quinto, el Brighton de Inglaterra y ahora llega de Independiente del Valle a Peñarol. Un gran jugador que los problemas están fuera de la cancha. Sí, y Méndez se retira muy sentido, ¿no? Muy sentido Kevin Méndez. Hay que ver también eso, el tema físico que viene pasando Peñarol en los últimos tiempos no es nada bueno. ¿Será de estos 300 kilómetros que hicieron? No creo, pero uno nunca sabe. Peñarol ingresó un jugador muy importante, Rivero, un jugador que todavía le falta gol, pero es un jugador para tenerlo muy en cuenta. Pelea Borges con Dawson, hay córner, gana un córner, hay saque de arco para el equipo carbonero. Era córner, de acá a donde estamos era córner clarito, el goleador deportivo que le hacía rebotar la pelota sobre la línea final a Dawson y era córner. Un Rivero que estaba dentro de los titulares, dentro de las posibilidades de arrancar el once titular. El primer partido Leo Ramos lo colocó en el once titular, pero después lo fue relegando, pero es un jugador con gol, ¿no? El argentino es jugador de Wander, es un jugador con gol y muy importante en el carbonero. Tiene un parecido físico con Fagundes, el corpulento número 9 que tiene Nacional también, ¿no? Físicamente son muy parecidos. Ahí sale Peñalón en la última línea, en los pies de Rack, el autor del gol carbonero, toca para Lozano, Lozano que centraliza el juego, corta bien cantera, ya la tiene el número 10, domina la mitad de la cancha el número 10, juega para uno de los ingresados en este segundo tiempo, Varela, ahí la tiene, el número 28, pelea Barce, desborda, va a levantar el centro y córner, córner, gana un córner, una patriada del número 28 deportivo Maldonado. Buena jugada por la banda derecha sobre la tribuna este del Estadio Ortigas y mejor el cierre de Rack, tirándole al córner de esta forma deportivo, se acerca al arco de Peñarol en 42, casi 43 minutos del segundo tiempo. Almacén en negro, Luis Beller, 22, 22 artículos de almacén, limpieza, paradería y mucho más. Bueno, entonces, la clave de Maldonado fue en ponerlo a Borges de punta, volvió al puesto que había comenzado Cantera en la mitad de la cancha y ahí volvió a ser un dolor de cabeza para Peñarol. Entonces, encontró un poco más profundidad el equipo deportivo Maldonado. Un lindo partido, entretenido partido, vamos a ver si alguien de los dos se lleva el triunfo sobre el final, pero la verdad, una pléndida jornada aquí en Paisandú. Recordarle a la gente que ya no está gargando en la mitad de la cancha. Entonces, Cristóforo, que también se retiró en el equipo carbonero. Bueno, hay tiro de esquina para Deportivo Maldonado en los pies de cantera. Va a caer ese centro al área. Pelea, pelea Deportivo Maldonado se queda con el esférico Cayetano. Ya le aviso, disculpe, ocho minutos más. Centro al área de Ferreira, ocho minutos. Vamos a jugar entonces cuando cumplamos los 45 reglamentarios de la segunda parte. Hay lateral para el equipo carbonero. Ocho minutos de adición entonces. Están no ando para la matemática. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo por pasar por Ferigínse. Ferigínse en Boulevard Artigas y Lucas Píriz. Ropa informal para toda la familia, talles especiales. Trabajamos todas las tarjetas, buscanos en las redes sociales como Ferigínse Paisandú. Ocho minutos. No van a separar entonces del tiempo reglamentario. Busqued, ahí la tiene el número 15 lateral derecho que tiene el equipo carbonero. Busqued, Busqued. Claro, habrán, convengamos, la gente dirá, ocho minutos de descuento, una barbaridad. Pero bueno, en el primer gol de Peñanol tuvieron de cuatro a cinco minutos revisando en el bar. Más tres, cuatro de los cambios. Busqued, ya juega rápido Peñanol. Se va a ir a la carga seguramente empujado por su gente el equipo carbonero. Ramos, abre para el recién ingresado Billy Arce. Ya la tiene Arce, el ex. Independiente del Valle. Yo quería que me dijera el de Inglaterra, pero bueno. Ahí la tiene Busqued. Busqued para Lozano que ingresó muy bien. Brian Lozano para la Quintana. La Quintana que centraliza el juego. Pierde en la última línea, gana bien, pelea Borges. Pelea Borges con Menose. Ahí sale Rack a cortar con todo en la última línea de Peñarol. Se va a parar la Quintana, se va a ir fuera y ahí la trae para el equipo deportivo Maldonado. Que prepara el cambio Alex Silva, el ex Peñarol. Lo de Ayalita por Avenidas América te esperamos con los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas lo de Ayalita. ¿Se va a retirar el ocho? No, ahí están los ocho del partido añadido. Cuando añadían ocho le iba a decir. Se va a ir Ceballos, Joaquín Ceballos. El ocho ingresó hace un rato nada más Joaquín Varela. No se podía retirar. Se va Ceballos y fue el autor del gol. Exactamente. Con su pasado por el Montevideo City Torque, también por el Girona de España, donde no tuvo la continuidad que seguramente él buscaba. Y ahora va a ingresar el ex Peñarol, el ex Danubio y tantos otros equipos más como es Alex Silva. Alex Silva, entonces, recién ingresado, ya pone en juego Deportivo Maldonado, pelea Borges. Borges, es duro Borges, es duro Borges para los zagueros Carbonero y para todos los zagueros. Ya la pide Lozano a la mitad de la cancha. Ahí la tiene Brian Lozano, al número siete, abre bien para la Arce. Domina Arce, le pasa Ramos, va a centralizar el juego, no, viene bien la pelota para el recién ingresado Rivero, para Ramos, Ramos le quedó. Reyes, Reyes, se queda con ese balón. Fuera de lugar de Rivero. Ahí fuera de lugar, entonces, hay Opsay, que no cobró. Sigue, claro, al tener la pelota deportiva, exacto, es la ley de ventaja que se aplica hace poco. Lo de Tilly, calle Los Eibos, 965 en el barrio de Nuevo Paisandute, esperamos por lo de Tilly. Ahí lateral ahora para el equipo Carbonero. Busquets, se cae, se cae, Léo Ramos, lo empujaron, falta, clara, falta que no vio González. Ahí la quedó para Borges, domina el número 22, saca, saca bien Rack, le caen los pies de Arce. Cuántos errores comete Peñarol en defensa, eh. Bueno, ahí la tiene nuevamente el equipo Locatario, Deportivo Maldonado, viene el centro del área para Borges, Borges saca la última línea, Menose, Menose, pelea Beatriz, ahí falta, no, pelea, ahora la Quintana, gana bien Ferreira, la tiene el número 3, Ferreira, Ferreira que toca para Cotuño, Cotuño, más atrás para Joaquín Varela, Joaquín Pará, Telechea, rechaza, juega con Alex Silva, pelea con Busquets, queda la pelota dividida, ahora nadie la quiere, todos se la prestan, Beatriz, Beatriz sobre la marca de Cantera, la tiene el número 28 de gran partido, Lucas Beatriz, ahí la tiene Rack, Rack, el número 2, el autor del gol de Peñarol, con los dos pies para adelante, y ahí la trae para el equipo carbonero. Pero sale muy atrás, Beatriz, muy al medio acá el balón, y tiene que aparecer mal Lozano, Peñarol está incómodo en estos minutos en el campo de juego. Vamos a estar los 53, ya estamos en 47, casi 48. Si cayó Ramos hace un ratito, es porque le falta fuerza, tiene que tomar Maxi Fruta. Lozano, Lozano para Busquets, Busquets, va al centro al área de Busquets, quedó abollando la pelota, en la mitad de la cancha la agarra Milesi, la tiene Milesi, abre bien el juego nuevamente para Busquets, va a caer otro centro al área, pero Rivero pelea, pelea con Cayetano, nuevamente para Rack, abre el juego para Ramos, Peñarol que agobia, lo tiene abajo del arco, Lozano va a patear al arco, se va a acomodar, va a patear al arco, alto, lejos de afuera el remate de Lozano. Era buena la intención de Brian Lozano, pero el remate no termina siendo bueno, de esta forma siguen pasando los minutos, y Peñarol se empieza a meter de a poco en el nerviosismo. El local que estabas esperando en Primar, de nuevo paisando variedad y calidad, del alcance de tu mano. La gente que se empieza a ir. ¿Ya? Bien, Maxi Fruta, la tartulia también te espera con Peñarol, ahí la tartulia. Bueno, ya la pone en juego, entonces Reyes, en la última línea, viene para Rivero, pelea bien, gana Cayetano, ya la domina cantera, la tiene número 10, hay falta sobre el número 10, de Lucas Beatriz, en la mitad de la cancha, no hay apuro, no tiene apuro, Deportivo Maldonado, como le decíamos, este puntito, le viene bien al Depor. Lo de Telis, en Calle 6, 965, en el barrio Nuevo Paisandú, te esperamos, pasa por lo de Telis, en Industria 1430, entre Cerritos y Guayabos, lo de Merentiel, por lugar, almacén y frutería. Qué mal le viene a Peñarol este punto, porque son 12, que tiene River en el clausura, líder, y Peñarol quedaría con 7. Busquets, en la última línea, gana, Deportivo Maldonado, esa pelota, la recupera Telechea, Telechea para el recién ingresado Silva, Alex Silva pide mano, no le dan, pelea Busquets, sale Busquets desde el fondo, toca para Beatriz, Beatriz que lo mete en profundidad, para la Quintana, corre al Nacho, corre Ignacio a la Quintana, el Sanducero, va a desbordar, se va al Nacho, le hacen un sándwich, y hay una dura falta sobre la Quintana, cuando se iba el Sanducero. Le agarró la cara a Telechea, fue derecho a eso, Roja, no, lo termina echando, es que fue, directo al hombre, en ningún momento, hizo un golpe en la cara, pero aparte, sin sentido, porque la Quintana, si bien habría, intentado eludir el balón, lo habría dejado muy largo, y por el centro, estaba cerrando uno de los centrales, Deportivo Maldonado. Es que lo termina expulsando a Cayetano, cortó la amarilla, pero la falta la hizo Telechea. Sí, una dura falta en la cara, un golpe en la cara. Telechea. Roja, estamos hablando de carne roja, friscasa 3, Washington y Lucas Piri, con los mejores cortes, pasa para tu parricha, trabajamos con tarjeta, mi descrédito y débito. Bueno, cuando transcurren entonces, 50 minutos, 50 minutos, 3 minutos, no se paran del final, en lo que adicionó, Daniel González, hay un tiro libre peligrosísimo, para el equipo carbonero, en los pies de Brian Lozano, del número 7, Lozano, ¿será esta? ¿Será esta la de Peñarol? ¿Será esta la de Carbonero? Para embolsar estos 3 puntos, ¿será esta Manu? Le queda poco. Va a dar la orden González, entonces, va a caer ese bombazo en el área, en los pies de Lozano, se defiende todo Deportivo Maldonado, ataca todo el equipo aurinegro, Lozano con el centro, ahí está, Borges, 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 que saca ese balón, la saca el número 22, Borges, y ahora se viene la contra, del equipo Deportivo Maldonado, recién ingresado al número 28, corre, 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 ahí va, lo cierran bien, va a trancar, afuera, afuera, se apuró, estaba muy solo, se quedó sin piernas, sin ángulo, el jugador Deportivo Maldonado. ¿Y la transición defensiva de Peñarol, dónde estaba? Mire que el árbitro retiró la roja, no sé qué pasó, pero le hizo señal al jugador, que no estaba expulsado. Exacto, tiene 11, tiene 11 jugadores en cancha, le termina siendo, era lo que le decíamos, era falta de telechea, echó al número 4, a Cayetano, se lo corroboró seguramente en línea, por lo tanto, termina siendo amarilla, para el número 21. Se equivocó, se equivocó el árbitro, tiene que enautar 22-22, en Valle Berres, artículos de almacén, limpieza y panadería, almacén en negro. 52 minutos. ¿Quedará tiempo para una emoción más? Tiene que haber tiempo, tiene que haber tiempo, para un Maxi Fruta. Un paisanduque, por ahora no le sienta bien a Peñarol, ¿no? Dos visitas, con pérdida de puntos. Hice un gol, por lo menos, ¿no? Sí, rompió la racha. Es importante. Los cambios, sobre todo, los últimos 10, 15 minutos, prácticamente no han tocado el balón, en el equipo urinero. Lozano ingresó bien, pero se fue cayendo. Arce, Arce no lo vi tocar la pelota, y a Rivero no le han tirado una todavía. Bueno, pelea Borges, ahí en la mitad de la cancha, gana bien Enzo Borges, el goleador de Deportivo Maldonado, el ex Cerro Largo, gana un lateral que es oro. ¿Cuánto año tiene Borges? 36. 36. Riverense, él. Que ha exigido impresionante. Imponente, entonces. Casi se cae de nuevo Ramos, porque lo empujaban. Definitivamente necesita Maxi Fruta. Vamos a jugar dos más, dijo González, después del tiempo cumplido. Ahí la tiene Beatriz, juega para Lozano. Lozano que abre para Arce, se equivoca. El número 7, Lozano. A los 55, entonces. Alex Silva, Cantera, en la mitad de la cancha, la mata en el pecho, el número 10 de gran partido. Recupérame Lessi, que gana bien yendo abajo. Ahí la tiene la Quintana. Se cae la Quintana. Está habilitado Alex Silva, está habilitado. El recién ingresado Silva va a poner al área. No va a esperar. Lo marca Busquets, mete el caño Silva. Otro caño, no. Corta bien Rack. Ya la tiene Busquets. Terminó. Terminó el partido. No va más. No hay tiempo para más nada, dijo González. Pero había agregado dos y hasta los 53. Le hizo seña a Ramos. No, no. Ahí le están protestando los jugadores de Peñarol. Se enojó Dawson, eh. Dawson salió enseguida corriendo y lo acaban de expulsar. Roja, Kevin Dawson. Es tonto lo que hizo Dawson. Un jugador profesional, termina los 90 minutos. Un partido que Peñarol no pudo crear peligro los últimos 15 minutos sobre el arco de Maldonado. Y termina, yendo al árbitro, reclamándole que no dio un minuto, dos minutos más, cuando fueron ocho descuentos. Se hace expulsar tontamente el golero de Peñarol. Ahí le está recriminando a Fede Zuc. Algo le está diciendo enojado, enojado. Muy, muy, muy enojado Kevin Dawson. Lo que pasa es que en el lapso de los ocho minutos que dio el árbitro, estuvo la expulsión del jugador deportivo Maldonado, que después la retiró, se retrató al árbitro, y bueno, le reclamó. Pero se perdió algunos segundos, tampoco tanto, no era para reclamar como terminó reclamando Dawson. Los seis del bar importaron más que eso. Los seis minutos del bar. Esos sí pesan más que esto. La expulsión igual es tonta, ¿no? Yo vi una seña de González a Ramos que iba a jugar más. Le hizo así, claramente. Por ahí, por ahí pasó entonces capaz el enojo de Dawson. El malentendido entre Ramos, entre Dawson, Rack y León González. Igualmente una expulsión innecesaria, totalmente innecesaria. Un jugador que estaba en proceso de selección. Contame, Eduardo, contame. sensaciones. ¿Qué te dejó Peñarol 1, Deportivo Maldonado 1 que acaba de finalizar? Y un partido que se volvió interesante al final porque se volvió intenso. A veces mal jugado, pero Lozano le dio una intensidad a Peñarol que no la tenía. Beatriz hizo muy bien, se movió muy bien en el área, generó situaciones. Y Maldonado con la entrada de Borges complicó muchísimo. Es más, fue el que generó el córner donde viene la igualdad. El partido si bien fue entreverado, si bien tuvo trabas, no fue vistoso, sí, los dos se aplicaron a un libreto que lo tienen más claro Peñarol ahora antes que con la Riera. Y Maldonado, si bien en el segundo tiempo no pudo mantener la claridad que tuvo en el primer tiempo con Cantera, sí lo logró con Borges con plotas largas y fue lo que complicó un poco a la saga. Se peleó con los defensas, los chocó, los aguantaba, generó alguna situación desde ahí. y Peñarol quiso un poco desordenado pero al mejorar Méndez que era lo que pedíamos en el primer tiempo y mejor el segundo tiempo de la Quintana más el ingreso de Lozano fue, vimos una versión mejor de Peñarol. El resultado yo creo que es justo. Yo creo que es justo y lo que sí fue necesaria es la expulsión de este jugador de Peñarol. ¿Cómo lo viste, Emi? Totalmente. Yo creo que ahora este es un momento para poder elegir la figura del partido. ¿Qué les parece si votamos, compañero? ¿Qué te parece? Y votamos y arranque Manuel. Qué papa caliente me dio. Por la importancia del gol termina siendo para mí Joaquín Varela ingresó en el segundo tiempo cabezazo que cambia por gol uno a uno empate que vale más para Deportivo que para Peñarol no quiero saber lo que va a ser la interna de Peñarol a partir de hoy en adelante. Sabe que queda 5 puntos de River en el clausura a 13 nacional en el anual un torneo uruguayo que se torna bastante gris a negro para Peñarol. A 12. A 12, exacto. Con este empate a 12, exactamente. Difícil. Vota a Bram aquí en el... No, para mí la figura hoy en el día de hoy está clara de escantera el número 10 manejó el hilo de todo el partido en el único momento que no tuvo incidencia en el encuentro fue cuando pasó a jugar de punta o de media punta pero cuando nuevamente Paladino se dio cuenta que tenía que retrasarlo a cantera para tomar el control nuevamente del partido ahí fue que el número 10 otra vez se hizo dueño del partido de la pelota y Deportivo Maldonado llegó entonces al empate en los pies de cantera. Eduardo. Comparto cantera. Bien. Yo iba a votar por cantera también pero el hecho que... No, pero no es por copiar es por un hecho que fue intratable en el primer tiempo lo agarraban de todos lados lo faulearon capaz Leodango y lo que decía en el segundo tiempo no incidió tanto en la llegada del equipo porque lo retiraron un poco para atrás pudo quedar el juego no pesó tanto en la ofensiva Sergio. Sí, a mí me gustó el trabajo de Viatri en Peñarol Lo de Viatri fue muy bueno yo creo que fue el mejor de Peñarol sin duda. Lo de cantera fue muy bueno pero yo me quedo con el trabajo de Viatri Lo de Viatri fue muy bueno lo hablábamos en el primer tiempo que era uno de los mejores refuerzos que tenía Peñarol me gustó también el segundo tiempo de Méndez me gustó también Sí, hasta la lesión Lo de Lozano por un momento fue interesante luego no sé si la lesión el apuro al todo bien entenderse con los compañeros le costó un poco pero sí me gustó mucho el trabajo de Viatri por Peñarol y Cantera por el lado deportivo Maldonado Si tengo que elegir me quedo con Cantera El chiqui Arce juega mucho más que este Arce eso está claro Si no, no tocó la pelota Arce No sé Ustedes lo vieron tocar la pelota Digo, a ver quizá le falta confianza o más minutos o no o el juego que intenta Ramos no es el juego de Arce pero no tocó el balón Digo, creo que fue el único tipo de la cancha que se fue sin tocar la pelota Tuvo una bajó a defender le metió cuerpo el delantero deportivo Maldonado y la perdió Sí, no tuvo más Más que eso no tuvo Es serio lo de deportivo Maldonado Es un equipo prolijo no táctico que cuando tiene que defender lo hace en bloque Y un técnico que conoce muy bien el plantel la entrada de Enzo Borges le hizo mucho bien porque le dio descanso a los volantes cuando estaban sintiendo un poco el peso del partido Cuando Peñarol era mucho más intenso Borges le daba el respiro que Maldonado necesitaba con pelotazos largos se bancaba a veces dos, tres jugadores contra la raya contra el arquero fue el respiro que necesitaba eso muestra el conocimiento los centrales de Maldonado tuvieron que luchar contra las torres prácticamente de Peñarol en el primer tiempo estuvo en Tancur Beatriz constantemente y siempre ganaron más de lo que perdieron Es un equipo serio Maldonado Destacamos el trabajo de cantera en el juego pero el trabajo que hizo Rodríguez en la destrucción del juego porque la verdad que corrió mucho y cortó muchas jugadas y trancó también cometió alguna falta pero un trabajo muy importante hizo también en el corte del juego Vamos a llamar a Overti a ver que dé la impresión Es un equipo que trabaja muy bien que trabaja muy serio bueno, lo demostró en el campeonato pasado y se muestra un conocimiento del técnico del plantel que aplica perfectamente lo que precisa Acá lo tenemos Esteban Overti Bueno, me parece que con lo que decía en el final del remate del partido me parece que como ustedes estaban diciendo el técnico de Deportivo Maldonado ha hecho un buen trabajo con ese equipo y se vio demostrado en los cambios y con lo que decía Santana recién cuando lo puso Enzo Borges como que le dio oxígeno al equipo y bueno eso le dio resultado es un equipo que está muy bien trabajado en el comienzo de la transmisión ustedes decían de que Deportivo Maldonado no sé cuántos años hace ya que tiene ese técnico ha tenido cambios de jugadores pero mantiene una idea y eso acá se vio hoy en la adversidad logró encontrar su juego digamos como decía recién Sergio se defendió bien en el fondo porque Peñarol de la mitad de la cancha para arriba tiene mucho nombre muchos buenos jugadores o por lo menos que en nombre lo son después en el campo de juego como que eso hay que transmitirlo hay que llevarlo al plasmarlo en la cancha pero eso eso cuesta entonces Deportivo Maldonado yo creo que hizo un buen trabajo aguantó y bueno tuvo esa que nos queda la duda si fue en contra o fue del número 8 pero fue gol del delantero de Varela ahí está bueno entonces creo haciendo un me sacaron un poco apurado pero creo que fue un partido bastante parejo Peñarol buscó como equipo grande que es Peñarol en el segundo tiempo hasta el gol de Deportivo Maldonado dominaba Peñarol se sentía mucho más cómodo manejaba la pelota y estaba ganando 1 a 0 el gol llegó en un momento justo porque era merecedor del gol y Maldonado se habría perdido en el campo de juego viene ese tiro de esquina es que después del gol Peñarol lo tuvo bajo el agua digamos le costó le costó reaccionar tuvo dos o tres chances bueno tuvo un remate en el palo de Ramos tuvo dos o tres chances como para aumentar el marcador pero bueno viene esos cambios tácticos del entrenador lo pone a Borges de punta lo baja a Cantera a la mitad de la cancha y ahí empieza a tomar respiro y después del empate sí después del empate se sintió mucho más cómodo pese que presionó Peñarol se sintió mucho más cómodo el equipo de Maldonado por ahí va la cosa me parece que fue lo que hizo Paladino que como decían ustedes muy bien en la transmisión tiene ya el conocimiento del equipo de los jugadores de cómo va a ser en cada partido y bueno eso le dio resultado en la noche de hoy bueno muy bien la verdad la opinión de los compañeros entonces quedó Cantera como jugador del partido tres votos tuvo Cantera así que quedó como el hombre del partido cualquiera de los dos yo voto a Cantera yo voto a Cantera no lo dije sí lo dije sí cuatro cuatro votos para Cantera Cantera es el jugador del partido entonces bueno le pedimos ahora al relator que despedimos entonces la transmisión bueno gente la verdad que un gusto y un placer nuevamente haber compartido junto a ustedes lo que fue un nuevo partido del fútbol profesional uruguayo por Heroica Deportiva gracias Emi gracias Sergio Eduardo Manu una vez más aprontarse que se viene el fútbol vocal aprontarse para lo que se viene una temporada que está en curso pero que falta mucho por recorrer esta temporada 20-22 del fútbol sanducero seguramente lo que va a ser la temporada 20-23 con gran expectativa Heroica Deportiva para recibir nuevamente en su casa al fútbol sanducero gracias a los clubes que apoyaron esta iniciativa de llevar adelante la televisión a la gente que está en el exterior que va a poder disfrutar de lo que será nuestro fútbol nuestro querido y amado fútbol va a ser va a ser un trabajo como lo voy a decir van a haber muchas voces van a haber muchas caras van a haber muchas cosas distintas y con el transcurso de las transmisiones iremos mejorando tomando en cuenta los consejos de la gente tomando en cuenta los errores que pueden surgir porque lo nuestro es hacer televisión en vivo si bien hoy fue relato lo nuestro es hacer televisión en vivo y cuando uno hace televisión en vivo suelen pasar cosas que hay que resolver en el momento bueno tratar de ir corrigiendo aprender pero va a ser algo diferente hay un equipo hay gente detrás a ver acá no hay un sponsor con espalda acá no hay un empresario con espalda acá hay un grupo de gente que tiene ilusión que tiene sueño unos locos soñadores como siempre lo ha sido heroica deportiva unos locos soñadores eso es lo que hay acá y bueno a raíz de eso vamos a brindarle a la gente dentro de nuestras posibilidades lo mejor que podamos dar sabiendo que siempre tenemos cosas para mejorar sabiendo que tenemos cosas para aprender pero la gente lo va a disfrutar y la gente va a participar la gente va a participar eso es importante la gente va a participar así que esperen yo les digo que no sé hay clásico el fin de semana en la voz de Emiliano seguramente el clásico ese va a estar el clásico ese va a estar como usted está usted relató un estudiantil lo que ya viste allá no los estudiantiles si te vas le van a cerrar la puerta se acuerda del resultado ese día 6 a 2 si no me equivoco 7 a 2 cancha estudiantil 7 a 2 cancha estudiantil éramos 30 minutos y ya habíamos gritado 3 goles pero bueno era un clásico pero lo aceptaron bien terminó muy bien ese clásico se saludaron pero ahora no cree no sé ahora cómo lo van a tratar a Kaira Uy a Viñoro lo que le toque relatarlo lo vamos a tirar para la lo vamos a llevar a la adicional lo vamos a sacar de la no pero el que le toque hacerlo por ejemplo juega independiente y la para Kaira Uy no corre a nadie lo perdonamos lo vi haciendo sociales llegó el fotógrafo acá lo vi haciendo sociales con la gente de Spien mandaron muchos saludos para la heroica me pasaron dice que no la invitaron a la previa en el estadio ayer yo le había dicho que si no no la vimos que pasaron y me dijeron no nos dijeron nada no no la vi no la vi teníamos faltado una nota y no se puede así no se puede yo me paré al lado de Sergio Duarte y tuve 4 horas al lado de él y me sacó una foto en 2 minutos sacó 73 y bueno pero lo que pasa es que también era mala la luz en el estadio y la verdad a ver acá nos va a sacar una foto teníamos que buscarle teníamos que buscar la vuelta para poder que rinda ¿cómo estuvo ahí abajo el ambiente? bien pero se picó Viñolo dice que la cocua no se hace sola se picó ahora al final no sé ni por qué pero sí Danzo se fue expulsado usted estaba en campo de juego Peñarol más de lo mismo porque en realidad no sé juegan, juegan y no pueden nunca sumar de a 3 hoy sinceramente digo o sea esto lo digo como una persona yo no soy periodista ni mucho menos pero de ver digo que no salió nada o sea jugaron ponen más garras pero siempre a la larga y después bueno Mirce fue solo por la punta que derró al arco pero si no otra vez esa historia y creo que fue por el tema del tiempo que le fueron a reclamar que había descontado poco pero en realidad 8 minutos no sé qué más lo que no hiciste en 90 no lo podés hacer en 98 minutos tuvimos ya tenemos la familia de la Quintana que se está yendo anda por allá así que bueno es raro la hermana de la Quintana estaba con un cartel que decía Nacho quiero tu camiseta y nosotros queremos conseguir camiseta no tienen whatsapp en la familia estarán peleados esa familia no tiene grupo de whatsapp estarán peleados hoy en día con la tecnología como estamos imposible que no puedas conseguir la camiseta de tu hermano así se dificulta para la colección de uno no hermano no se camuflan en las tribunas bueno gente entonces vamos cerrando por aquí la transmisión esperamos esperemos haberle hecho llegar este relato haber cumplido con ustedes y bueno disfrutando de Heroica Deportiva que como siempre decimos estamos donde nos dejen estar estamos donde quieren que estemos Heroica Deportiva por la gente y para la gente nos encontraremos nuevamente cuando la pelotita vuelva a rodar Heroica Deportiva de Paysandú para el mundo hasta la próxima Heroica Deportiva Heroica Deportiva Heroica Deportiva Heroica Deportiva Heroica Deportiva Gracias. Gracias. Gracias.